Tú te despieras el tatu de tu cama y dices, es que yo fui el mejor de esta vaina. Es que, es que los numeritos están ahí, manito, ¿no? No me gustaba la vainita de Luis Castillo que siempre saltaba. Que yo soy el mejor de esta vaina. Digo yo, papito, después de mí. Yo odiaba a Ronnie Belial. Ese era el pelotón de Lisei que tú no vio. Tú te retiraste a qué edad? Me retiraron, pues si no te hubiera jugado. ¿Cómo que te retiraron, Luis? Y por poco ni vengo a retiro. Si ya ustedes no me quieren aquí, déjame terminar con otro equipo. Para yo venir a darte a ti. Tú eras, tú eras poribundo, Liseísta. Yo le tenía un maldito odio a este equipo de las águilas, por Diloné. Es verdad. Porque él solo nos comía, manito. A mí me había gustado que César Badele pichara al equipo de nosotros. A ver si es verdad que él cruzaba a traigo. Yo le di un palo a una vea. A Carasek. Y había un solo aquí, boceándome mierda. Le tiré y va a este fanático. Toma, chequea. La suerte es que no lo chequeó. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Abriendo el Podcast. Como de costumbre, agradeciéndole la sintonía. Pueden ver que estamos en un escenario totalmente diferente. Aquí se respira béisbol. Se respira un béisbol agradable porque es un equipo que tiene muchísima tradición. Y yo creo que la primera vez que grabamos en un estadio, y la primera vez que grabamos en un estadio, tenemos que tener al mejor bateador que tiene toda la pelota invernal. Lo digo yo, yo no estoy entrando en debate. Esa es una opinión personal que tiene Ricardo Rodríguez. La gente vio ya que es el rey del hit de Polonia. Sí, señor. Y toca recordar a la gente que estamos aquí gracias a Genesí, que como usted ve, nos vamos a dar otro trago. Ya Luis dijo que sí, que se va a dar su trago, porque quedó con Don Winston llena. Don Winston me vio agua. Tranquilo. Entonces nosotros, que le hicimos el salón de conferencia de las aislas y baeñas, con todo el campeonato, aquí nos dijimos, vamos a hacerlo con Polonia en el terreno de juego. Y por supuesto, con Genesí, con Betgris, con tu casa RD, y con Móvil. El compromiso de siempre de ustedes todos los jueves. Aquí tenemos el capítulo esperado con el señor Luis Polonia. Luis, hermano. Primero vamos a decirlo. Vamos a decir, ya tú has visto la temática de cómo esto, ¿verdad? Claro que sí. Esto lo entrevista, dice, oye Luis, ¿cómo te sientes? Feliz de tenerte aquí y nosotros. No, 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 esto es fuego con todo. El hábito para... Primero, háblame de tu looking. Dame un swing. Es un sastre que te cose. Tengo que admitir que ha sido el hombre con más flow que ha llegado. Si tú supieras que no, lo que pasa es que la gente debe de entender. Cuando tú tienes edad y no aparenta tu edad, tú tienes que adaptarte a lo que tienes en el momento. ¿Me entiendes? ¿Qué edad tú tienes, Luis? Legal o la que usted quiere escuchar. La que tú me quieras decir. No, yo tengo 58 años. Yo cumplí 59 en diciembre. ¿Y tú te sientes de 59? No, tú estás loco, ni cerca. Yo puedo decir ahora mismo, mi capacidad física. Sí. Yo me siento entre 38 a 42 años. Cuando tú bailas, te sientes de... Ah, no, igualito como cuando yo jugaba pelota. O sea, yo... Sí. A veces yo no entiendo, yo mismo digo, pero vean, que hay que hacer algo con el sistema mío, porque yo no me siento viejo, a mí no me duele nada, yo me paro bacano, yo hago lo que tengo que hacer todos los días. ¿Tú te retiraste a qué edad? A los 47. ¿47 años? Me retiraron, porque si no, te hubiera jugado. ¿Cómo que te retiraron, Luis? ¿Cómo? No te esperas. Tú sabes que Chilote hizo un cuento fuera de récord. Le dijo, ah, que cuando Luis vaya, va a decir, Chilote me retiró. Me retiró por algo, lo puso ahí, sabía que eso venía. ¿Pero y por qué tú dices que te retiró, Luis? Porque me retiró, en realidad. Mira, mira, mira qué sencillo. ¿Qué pasó? Yo vengo este año y doy 75 gis en la pelota invernada, bateo 3.30 y pico. Pasa un año y ya yo estoy viejo, tengo que retirarme. ¿Me entiendes? Entonces comienzan a controlarme, a controlarme allí. ¿En tiempo de juego? En tiempo de juego, no jugar mejor, dejarme dos días aquí. Vení, dame un turno contra un tigre tirando a 100. Yo le meto el cable, mandan uno a correr por mí a primera base. O sea, normalmente yo estoy acabado. Porque no puedo ni correr. ¿Según ellos? ¿Me entiendes? ¿Con 46 años? 47. ¿En ese momento? Sí, 47. O sea, no puedo ni correr, no puedo ni batear, pero me trajan para que yo lucas mal. Porque me sacan el gringo que no podía controlarme, me trajeron a Tony Peña. Que sabía que Tony Peña quizás sí podía tener más control de mí. Que por respeto... Exactamente. ¿Tú entiendes? ¿Y cuál era el gringo? ¿Bárquez? No, 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 no. No era Bárquez, no. No, no. Ni me acuerdo el nombre. ¿Rick Sweet? Era, era... ¿Rick Sweet? Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Entonces, entonces, me traen a Tony Peña para que me controle. Ajá, tú trago. Y quiero que te desiniva, quiero que hable, que estemos contentos. Para que me controle. Comienza Tony Peña, base llena, el juego en la línea, bateando a Francisco Peña. Y yo en la banca. O sea, ¿y tú vas a dejar de batear a Francisco ahí estando yo aquí? ¿Y tú se lo decías? Pero bueno acá, manito. Yo no tengo problema en la boca. Mentira. Le dije, claro, acecha y doble play, se acabó el juego, rolling a segunda. Se acabó el juego. Y yo, la verdad, que tú tienes cojones, porque a ti te estoy olvidando que yo estoy aquí. ¿Cómo tú vas a dejar de batear a Francisco en esa situación estando yo ahí? Y los fanáticos en la capital, que tú sabes que el logado es de ahí a ahí, que tú lo ves. Ajá, ajá. Boceando, le digo, yo, tú no estás oyendo. Ellos saben más que tú, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que sacar a Francisco, eso es yo que tengo que batear ahí. Pero como imagínate tú, la meta era exactamente esa, que yo me encojonara, que yo mismo dijera, Chilote, óyeme, como llegó el tiempo que ellos, ¿sabes qué? Busca tu ceremonia y dale, que yo me voy a retirar. Ya, para que salga de esta vaina. ¿Pero por qué tú crees que era esa intención? O sea, ¿cuál era la finalidad de ellos? Te lo voy a decir, claro. Ellos estaban, normalmente querían ya como remodelar el equipo. Ajá. Y date cuenta que nos sacan a todos de un solo golpe, por eso se metieron. Tejada, se fue Tejada, se fue Batista. Por eso duraron 10 años sin ganar. ¿Cómo? Pues claro que sí, no somos locos. O sea, cuando tú vas a una limpieza, tú no puedes limpiar totalmente el primer día y llevarte todo. Poco a poco. Tú vas poco a poco, vas metiendo las piezas que faltan aquí, por esta que sacaste, vas añadiendo esta por aquí, pero limpiar exactamente, se sabía que venía. Sí, porque Tejada se fue después. Sí, Tejada se fue. Porque se fueron primero, fueron Alberto Gatillo, Tony Batista, se fue El Gatico, es verdad que vino muy mierda. Eso lo limpiaron ellos. ¿Cómo? Ellos limpiaron eso. Los caballos que ganaron todos ellos. Porque eso ninguno se fueron porque se quisieron ir. Y el Águila limpió. ¿Por qué de eso ellos? Eso que tú acabas de mencionar, la directiva de las Águilas, porque ellos son ellos que hacen su movimiento. Pero nunca me dijiste por cuál era la intención y la finalidad de sacarte. No, yo te lo voy a decir ahora mismo, tranquilo, que vamos a llegar. Dale. Vamos a llegar de ahí. ¿Me entiendes? El único que quedó normalmente fui yo, porque todavía yo no he roto el récord. ¿El récord de Ging? ¿Me entiendes? El récord de Ging. Entonces, yo estoy seguro que desde que yo rompa esa vaina, a mí me van a querer sacar de ahí. Cuando yo rompí el récord, ese fue el año que yo di 75, ¿me entiendes? Batía 300 y pico. No hay chance de el Águila poderme sacar el siguiente año. Espérate. El siguiente año vino el control. Vino esto, vino el otro. Entonces, ya yo estaba en una situación que yo lo que iba a explotar. ¿Tú entiendes? Yo le pedí al Chilote, oye, me es sencillo. Si ya ustedes no me quieren aquí, déjame terminar con otro equipo. Para yo venir a darte a ti. Déjame terminar con otro equipo. Déjame libre. Déjame libre y ya saliste de mí. Ustedes saben bien, déjame libre a mí ahí. Eso era... No, no, no. Tirarse a Santiago entero encima. No, a Santiago no, el Cibado entero. Tú me estás entendiendo. Ya déjame ir. Tranquilo. Tú me vas a ir de eso. ¿Me entiendes? ¿Y quién habló contigo ahí? Yo estoy hablando con Chilote. Chilote me dice, usted aguilucho y usted muere aguilucho. Así que sáquese esa vaina de la cabeza que usted no va para ningún lado. Ya yo estoy claro, hasta para Venezuela iba yo. No me dio permiso. Dame permiso para irme a Venezuela. Que yo todavía puedo hacer algo. Yo quería llegar a Milji. Yo quería llegar a Milji. Tú entiendes. El control que me tenían era difícil. Tú entiendes. Hasta que llegó la meta que yo dije, ¿sabes qué? Planta tu ceremonia, tu vaina y vamos arriba que yo me voy a retirar. Y por poco ni vengo al retiro. Que me acuerdo cuando vení, me iba a salir de mi casa, me llamó Ramón Peña. Y tú piensa llegarle. Te llamó Ramón Peña. Ramón. Tú piensa llegarle, no le llegue nada. Déjale la ceremonia a plantar. Digo yo. Ramón, hasta el presidente está aquí en Santiago. ¿Qué tiene que ver que está el presidente? Déjaselo plantado. Tú no tienes que retirarte porque yo te diga. Digo yo, imagínate tú. Me tienen en una posición que los que en realidad me están haciendo lucir mal. Y ese no soy yo. Tú entiendes. Y te juro por Dios que yo duré media hora más para salir de mi casa. Pensando. Mentira. Si me quedo, no me quedo. Y Ramón estaba aquí en Santiago. Y vino porque Ramón bajó a esa ceremonia. Y me dijo, no llegues. Quédate en tu casa. Déjale esa vaina ahí para la plantada. Pero Ramón de chismeando. No, porque Ramón sabe que yo todavía podía seguir jugando. Ramón. Ramón está querido. Ramón es muy consciente. Ramón, Ramón. A Ramón yo le tengo un aprecio. Que tú no te imaginas. Y yo he llegado a cosas con Ramón. Como si fuera un padre mío. Un consejo, una vaina. Yo le llegaba directo. Y hablamos. Yo le dije, yo no me quiero retirar. Yo todavía tengo una meta que quiero cumplir. ¿Qué eran los mil gis? Los mil gis. Pues yo sumando. Por un lado, ¿cuántos gis tuviste en México? ¿Tú tienes el cálculo? En México yo jugué tres años. Yo di cuatrocientos y pico gis. Pues yo estaba sumando antes de la entrevista. Luis dio aquí nuevecientos y siete. Novecientos veintisiete. En Grande Liga dio mil cuatrocientos y pico. Mil cuatrocientos cincuenta. ¿Por dónde vamos? Uy, pues todo tiene el clarito. Sí. A piquerita de los tres mil. Es lo que te digo, malo de México. Son casi tres mil gis. No, yo tengo en total profesional cinco mil y pico gis. ¿Cómo cinco mil y esos dos mil dónde salieron? Ah, pero que tú. ¿Más que Franco? Yo tengo más que Franco. ¿Más que grosso es el Franco? Sí. Franco suma lo de Asia. Sí, pero acuérdate que Franco no jugó todos esos años que yo jugué aquí en Liga de Invierno. Luis jugó veintisiete temporada. Tengo siete años, tú ves, entonces ahí, tú ves, yo puedo, porque cuando él estaba jugando para Asia, yo estaba jugando Grande Liga o estaba jugando en algún lado. Tú entiendes, estábamos sumando números en el mismo tiempo, pero en el invierno él se tranquilizaba y yo seguía. Tú sabes que Luis maneja todos sus números, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes dio Luis Polonia en su carrera? Oye, oye, ¿cuántos campeonatos tú ganaste en total, Luis? En total. Todo. O sea, en todo. Grande Liga aquí. Veinticinco campeonatos. Veinticinco campeonatos. Para el que no lo sepa, Luis ganó doce aquí. Vamos a contarlo bien. Veinticinco. En la Liga Dominicana. Sigue Luis. Métele, métele dos como coach. Ya van catorce. Van catorce, ¿verdad? Me entiendes. Gané. En el dieciocho o en el veintiuno. Tengo siete series del Caribe. Uy, de verdad. Van veinticinco campeonatos en México. Veintitrés. Uno en Liga Menores. Veinticuatro. Y tres en Estados Unidos. Veintisiete. Ve, me pasé. Que por cierto, vamos a aclarar el mito que hay. Te dije veinticinco como jugador, pero que están los dos. Los dos de coach. Ahí es que van los veinticinco. Hay un mito eterno. Sí. De cuántos campeonatos, cuántas series mundiales ganó Luis. Exacto. Vamos a poner ese asunto claro. Que él diga a cuántas fue y cuántas ganó. Porque hay un tema de que hubo una serie mundial donde Luis recibe un anillo, más no está en el equipo porque lo cambian. Que es la primera que tú ganas. Sí. Con Oakland. La del ochenta y nueve. ¿Cómo el tema Luis? ¿Cuántas series mundiales tú ganaste? Yo he ganado dos series mundiales. Sí. Que yo he participado. Y he perdido. Noventa y cinco y dos mil. Bravo de Atlanta, Yankee de Nueva York. Y Yankee de Nueva York. Perdí el ochenta y ocho con Oakland. Los Ángeles nos ganaron. Y perdí el noventa y seis con Atlanta que nos ganaron los Yankees. Entonces, la del ochenta y nueve fue mi primer anillo de campeón. Yo no estuve en la serie porque a mí me cambiaron al final por Ricky Henderson. Oye, ¿por quién? Oye. Oye, ¿por quién? Pues mi ídolo. Ese era mi ídolo. Ese fue tu ídolo. Ese ídolo de todito. También ese ídolo de Félix José. Pero por el suave, ¿él era? Es la forma de jugar, la manera de él, el perreo. El juego mío. Porque ese era mi juego. ¿Verdad? El juego mío era el juego de Ricky. Lo único que Ricky daba para la calle. Sí, tenía fuerza. Y yo no daba en el momento. ¿No entiendes? Pero que es una vaina. Cuando yo comencé a jugar, cuando yo firmé, yo sacaba bola. Yo sacaba bola y lejos. Y por lo que pasa es que a mí, el sistema en ese momento era, tú eres abridor. Nosotros no queremos que tú levantes. Nosotros queremos que tú le des para el suelo. Enrique cambió eso. Recorta el bate. Enrique Nelson cambió eso. ¿Es verdad? O sea, que tú tenías poder. Yo tenía poder cuando yo firmé. Claro, eso fue lo que más le llamó la atención a Juan Marichal. El mismo fue el José. José, Félix José no le daba la bola como yo le daba. Y él lo sabe. ¿Cómo? Y mirarle el tamaño a Félix José. ¿Ese oso? Pregúntale a Félix José. Cuando yo llegué a esa vaina de Boca Chica, yo era el único que metí esa bola al mar. En el play de Boca Chica. Porque Félix José por ahí no podía entrar. Atención, Félix José. Él lo sabe. Lo que pasa es que ellos me bajan mis manos, me pusieron mi swing para que yo nada más diera para abajo. ¿Te recortaron el swing? Me recortaron el swing. Y yo tumbé. Ya que lo que yo daba un jorrón por años, pero lo mío era envasarme, robarme mi base. Pero después que yo fui a México, yo levanté mi bate y volví otra vez. ¿A buscar pared? Entonces ya volví acá, ¿no? ¿A buscar pared? ¿Entiendes? A buscar pared. Entonces cuando llegué a Detroit, después de México, yo di 10 jorrones en 3 meses con Detroit. Yo di 10 en 10 años antes de. Ajá. Sí, pero ya yo aprendí. Me fui para México y entonces ya me puse en otra faceta de mi juego, ¿te entiendes? A levantar pelota. ¿Tú sabes que yo te iba a preguntar eso? Aquí, ya yo lo explicaba, la temática no es hacer la historia de la firma. De todo, pero sí hay mucha gente que nos dice, hagan alguito rápido. ¿Por cuánto firmó Polonia? Quien lo firma es, el de M.S. no, a Marichal. Sí, don Juan Marichal, lo firma para el equipo de los Atlánticos de Oakland. Y hay una historia de que tú le haces a Marichal, de que no venía la firma, ¿no? De que tú bateabas más que todos los que estaban ahí. Y que conió lucha para firmar. ¿Cómo fue el asunto? Mira, yo estoy en el complejo, ¿verdad? Es la primera vez en realidad que alguien me da la oportunidad de yo demostrarle al día al día lo que yo puedo hacer. Porque aquí yo me metía en todos los trallados del mundo. Pero en un trallado que venía aquí eran 800 peloteros. Ah, los piratas tienen un trallado en la ciudad deportiva, normalmente allá atrás. Ahí venía tú el que querías, ya tú sabes. Santiago entero metido ahí. Y de la capital, de allá, y de esto, 500 peloteros. Pero, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que ellos nada más se enfocaban en lo físico. Los tres más grandes firmaban seguros. No importaba lo que usted hacía, ¿no? Yo venía, corría, bateaba, hacía la vaina. Y a mí nunca hubo un escao que me llamó y me dijo, coño, buen trabajo, vamos a este seguimiento. No, ni me hablaron. ¿Eso era para tu casa, afrutado? Por ahí mismo. Y yo, diablo, ¿y qué fue? Tú lo veas ahí, yo se paraba hablando con los tres manganzones. Los tres que parecen peloteros. ¿Cuánta gente te pasó eso? Anda la mierda, una vida. Una vida, una vida. Equipo va en equipo, viene. Y nadie miraba el culo. ¿Y nunca te quitaste? No, yo no me quité. Yo tenía una meta porque mi papá no fue pelotero por el tamaño. Y mi papá quería vivir esa vaina por medio de uno de sus hijos. Y el que más cogió esa vaina al pecho fui yo. Y yo quería complacer a mi papá. Y él no me dejaba normalmente que yo abandonara. Porque hubieron situaciones que sí, yo, que yo iba a abandonar. Y él no me dejó. Que más para adelante le voy a decir a usted lo que me hizo una vez a mí. Que yo todavía no sé cómo es su amigo de mi papá. ¿Tú entiendes? Y para seguirte con lo de Juan Marichal, estamos en Boca Chica, en el complejo. No complejo, porque nosotros lo que vivíamos en el gallinero del hermano de... ¿Susotros? La vaina de los gallos. De don Gonzalo. Nosotros vivíamos atrás. Nos tenían ahí tirados en colchones, con 500 mil gallos ahí, que a las 5 de la mañana ya tú sabes, ¿verdad? Cuando ellos comenzaban con su oiqueta a poner sus temas, no hay para nadie. Desde las 5 hasta las 7 de la mañana, oyendo esa vaina para irnos para el play. Cruzamos para allá, vengamos para acá. Esa es la rutina diaria de todos los días. Coño, yo estoy aburrido, porque después que uno viene del play, tiene que sentarse allá atrás, esperar que esté la comida. Para uno comer, para volver a esa vaina, para allá atrás, para ese pato. Pasando trabajo. Pasando vaina. Digo, espérate. Yo tenía una... Yo daba clase de inglés aquí en Pueblo Nuevo. Yo tenía mi vainita de inglés, yo ahí era que yo agarraba mi chelito. Y le digo al hermano de Juan, oye, ¿por qué tú no le compras una pizarra y le compras cuadernos a los muchachos? Déjame darle una clasita de inglés, después que cenemos. ¿O tú le hiciste para ganarte tu peso o para ir metiéndote? No, porque tú aburrido, no encuentro qué hacer. ¿Para hacer algo? ¿Para hacer algo? ¿Tú entiendes? Y de esa manera también practico mi idioma, porque yo voy a firmar. Yo estoy seguro que voy a firmar. Tú estabas mentalizado de que tú ibas a firmar. Yo voy a firmar. ¿Y cómo tú le llegabas al inglés en esa época? A los 12 años. Oye, esta vaina. A los 12 años, a mí me dio con aprender inglés. Porque cuando yo firme, ese es el idioma que hablan allá, donde juegan la grande liga. O sea, ¿tú sabías que tú ibas a ser pelotero desde los 12 años? Desde los 12. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? Todos los chelitos que me daba mi mamá y mi papá, yo los juntaba y cogía para el centro, para las 30 de marzo, para allá. Esos libros siempre los venían, había gente tirada con todo ello en el suelo, así, en la calzada. Y yo cogía para allá, para el centro. Y ahí veía, y digo, ¿cuánto cuesta este, esto, tanto? Dame ese, papá. Y me aprendía mi libro. ¿Tú solo? Yo solo. Yo solo, pronunciándolo como yo lo estoy leyendo. ¿Tú entiendes? Y ahí yo veía que decía, equeque, yo lo pronunciaba, equeque. Aunque quizás era, icuicui. ¿Tú me entiendes? La vaina es que yo trataba de ponerlo como yo lo leo. Ajá, ajá. Bueno, me cansé de comprar el libro, y el libro, bueno, ya yo tenía una librería que ya yo me lo sabía todo. En la escuela, yo sacaba 98, 100 en todos los ensámenes. Todo el mundo se pegaba de mí en el ensamen de inglés, para tratar de pasar. Yo dije, bueno, yo necesito ahora tener un diploma, para yo poner una escuelita, para yo sacar mi chelito, y tener, cuando yo hable, que la gente sepa que sí, coño, sí, el tipo sabe de verdad. ¿Tú me entiendes? Venían los amiguitos míos en los veranos, y yo me pegaba de ellos. Aunque hablaban muchísimas vainas de mí, porque me comenzaban a leer rapidísimo, para que yo no lo entendiera cuando querían hablar de mí. ¿No entiendes? ¿Te querían joven? Sí. Yo me pedía, digo, diablo, tú estás hablando de mí, porque me habló muy rápido, para que yo no lo entendiera. Pero ahí fue que yo comencé a agarrar el pulso. En mi casa, mi mamá compraba el periódico, la última hora. Llegaba todos los días, a las seis de la tarde. En la última hora, un anuncio siempre que sale, decía, inglés por correspondencia, National School, Los Ángeles, California. Yo, diablo, ¿aquí es? Le escribí, oye bien toda la vaina, le escribí, me mandaron mi vaina, mandé mi vaina con mi dinero, con mi vaina, y comencé a hacer un curso por correspondencia, me mandaban los diquitos, ponía mi diquitos, estudiaba mi vaina, y llenaba mi, 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 mi ensámenes, sin chequear, porque no me voy a hacer trampa yo mismo. ¿Tú me entiendes? Porque yo podía, coño, esta no me la sé, déjame chequear. ¿Te podía engañar tú mismo? Yo mismo, no, no, como si yo tengo un profesor al lado, yo estudiaba mi vaina, pasaba mi jodienda, ya yo estaba escuchando más, porque con los diquitos ya están las pronunciaciones, están las vainas, y comencé a hacer mi vaina, hacer mi vaina, pasé mi curso. Oye, esa historia magnífica. Me mandaron mi diploma. Digo, yo ya, yo tengo con qué, agarrar por ahí barrios, y yo soy maestro. Oye, ¿y ponen un curso de inglés? Y yo lo puse. Porque ahora tú entras a YouTube, y tú aprendes inglés. ¿Qué edad tú tenías, Luis, cuando pusiste para dar clase de inglés? 18 años. Un muchacho. 18 años, acuérdate que yo estoy desde los 12 leyendo libritos, y pasando vainas. ¿Tú tenías 6 años, estudiando inglés? Ya a los 18, yo dije, ya yo quiero tener una vaina, para yo dar mi clase, y tener, como demostrarle a ellos que yo soy un profesor. Teacher Lewis. Oye, muchachos, mi papá tenía un club de dominó, un pueblo nuevo, que de fondo todavía está, club independiente. Le dije, préstame el club, dos horas, préstamelo, préstamelo desde las 6 de la tarde hasta las 8, o préstamelo desde las 4 hasta las 6, para yo dar un par de horas de clase ahí. Mi papá me cedió dos horas, entonces yo tenía dos horas, y los mismos compañeritos míos de la escuela, los papás y los mamás, los apuntaban conmigo. Los muchachos. Sí, entonces yo tenía mi vainita llena, tenía mi vainita, mi pago toda la semana, para yo irme a mi discoteca, compré una solo, eso fue antes de salir la pasola, primero vinieron una solo, que eran alemanas. ¿Qué es lo que es? Una pasolito. Una pasola, pero esta era una pasola que tú la prendías, dándole pedales, y tiraba, que tú no tenías que quedar, no era con llave, tú tenías que empujar. Arrolla, pero, exacto, la tirada era con los pedales, ya está, y prendía, vámonos, ya compré mi solo, ya yo estoy armado, tú entiendes, tengo todas mis vainas, estoy ganándome mi chelito, estoy bacano ahí, tú entiendes, entonces, cuando cojo para allá, para la vaina de complejo, se me ocurre, darle esa clase de inglés a ellos, muy bien, le compré todo su vaina, todo esto, estamos todos los días trabajando ahí, a las siete de la noche, una hora de inglés ahí, yo estoy divirtiéndome, llegó un mes, y al mes llegó la hora de la firma, somos 14, yo tengo un mes metido ahí, cogiendo lucha, ellos quizás, alguno de ellos tenían más que yo, porque cuando yo llegué, estaban ahí, ok, 14, comenzaban a llamar, fulanito, fulanito, los que estaban firmados, no, no, somos 14, nos van a firmar los 14, yo nada más estoy esperando mi turno, tú me entiendes, él llama a fulano, viene fulano de allá, con los dientes hasta aquí, viene el otro, viene el otro, viene el otro, y digo yo, coño, cuándo que me van a llamar, quedamos dos nomás, cuando va a llamar el teacher, llaman el otro, y yo Luis Polonia, y yo aquí estamos, voy para adentro, allá está Juan, dice Juan, nosotros te vamos a firmar, y yo, claro, nosotros te vamos a firmar, y yo, contento, por fin, pero como maestro de inglés, anda pal cara, y yo como maestro de inglés, sí, para que tú le des clase a los muchachos nuevos, que lleguen eso, y nosotros te vamos a pagar 300 dólares, 300 dólares, esa vainera en unos cuartazos, mensuales, mensuales, oye, 300 dólares, digo yo, como la vaina, que no hay bien, oye, me cerran hasta, hasta los oídos, se me cerran, cuando se me cerró con esa vaina, digo yo, como maestro de inglés, digo, usted está loco, usted está loco, usted ha visto los 13 marcos, que usted firmó delante de mí, esos tipos no me dan a mí, ni por los tobillos, ahora está bien, tranquilo, busquese otro profesor, que yo aquí no vine como maestro, ahora, oiga bien esto, yo me llamo Luis Polonia, así mismo, sin ese y sin vaina, Luis Polonia, ese nombre, usted lo va a escuchar mucho, gracias por hacerme pedir tiempo, así mismo, amarichar, y eso lo puede decir, es decir, usted va a escuchar ese nombre, usted se va arrepentiendo, ahora me firmaron, que maestro de inglés, salí yo de ahí, para no decir la maestra de esa aquí, que maestro de inglés, este tipo está loco hoy, agarro y llamo a mi papá, cruzo para el otro lado, tú sabes que no había celulares, ni vainas, tuve que cruzar para la avenida, teléfono público, a meter la jodida monedita, llamada con cargo de, de Boca Chica, así y acerto, dite tu lloradita, manito, tuve camino, tres horas, de Boca Chica a Santiago, llorando, llorando, y voy a ver si encuentro un tema, que se lo voy a mandar, un reggaetón que yo saqué, en ese tiempo, ¿cómo? que se llama, mi vida, donde yo cantándolo, lo digo todo eso, desde Boca Chica, hasta Santiago, fui llorando, oye una vaina, yo canto mi historia, en ese reggaetoncito, yo se lo voy a hacer llegar, para que ustedes lo escuchen, ustedes van a ver lo que estamos hablando, como yo lo, en tres minutos, yo lo hago mi vida, exacto, y entonces, tú vienes para Santiago, y como firman entonces, yo vengo para Santiago, me acompaña el sobrino de él, que fue el que me llevó, Santiago Marichá, me llevó a mí, llevó a Guadalupe Díaz, y a Camilo Oveira, nos sacó de aquí, de la Maté, vio estos tres tipos, los que hicieron en la Maté, yo fui novato del año, en la Maté, con 18 años, me llevó para allá, llevo a los otros dos, a los otros dos lo firmaron, a mí fue el único, y firmó los 13, a mí fue el único que me dejó, no supe la razón, por la cual no me firmó, yo dije, mierda, yo hice de todo aquí, un mes, ¿por qué me dejas tanto tiempo, si tú no me vas a firmar, mándame para mi casa temprano, que en mi casa, yo no era millonario, pero yo era rico, yo era rico, para como yo vivía, mi mamá tenía, mi papá tenía, yo tenía televisores a colores, cuando en el barrio mío, nadie tenía, yo tenía bicicleta, cuando los carajitos, le daban un carrito, exacto, nosotros éramos, éramos cómodos, ¿me entiendes? Exacto, para yo, para yo irme, a dormir con unos malditos gallos allí, un maldito hombre, a pisar, de pollo, para este hombre decirme a mí, que me vas a firmarme de maestro, y entonces, ¿cómo vino el asunto para atrás? Vengo para atrás, oye, esto es esta vaina, vengo para atrás, le digo a mi papá, se acabó esta vaina, aquí viene la historia, se acabó esta vaina, yo viajo a Puerto Rico, ¿verdad? Yo viajo a Puerto Rico, esto de Puerto Rico, fue antes, antes de lo de Marichá, primero, yo viajo a Puerto Rico, en una selección, y voy a Puerto Rico, acabo con todo, ya, aquí me van a firmar a mí, oye, yo hice vaina en ese Puerto Rico, me van a firmar aquí, digo yo, con todo lo que yo estoy haciendo, y nada, mierda, nada, para atrás, ok, tranquilo, ya yo estoy desesperado, con los que no me hacen caso, que no es la vaina, y agarro, y con los papeles que me mandaban, para yo ir a Puerto Rico, en el club donde yo daba clase, ellos tenían su máquina de escribito, su vaina, cojo para allá, y agarro los papeles, los papeles que me mandaban, para yo ir con su lado, y agarro la fecha, y la borro, y vengo para, y le tiro una fotocopia, a la vaina, y tú sabes que sale y borrón, vacío, el borrón vacío, pero se ve que tú borrarte algo, entonces yo acomodo, y el borróncito, vuelvo y lo borro, y vuelvo y le tiro otra fotocopia, a la vaina, y me sale nítido ahora, pero sin fecha, anda, vengo ahí para ahora, y pongo la fecha nueva, encima, entonces vuelvo y le tiro otra copia, para que entonces ahora salga, como una copia, para que no me salga la fecha original, y el reto, y qué fecha fue que tú pusiste, una fecha nueva, me invitaron de nuevo para Puerto Rico, con la misma carta, qué valoridad, me está entendiendo, o sea con la carta, la primera invitación, tú fuiste otra vez, y volvió otra vez, y busco a todos los muchachos, y le dije, vos haces esta vaina, dicen ellos, coño, pero méteme ahí, y yo ven dale, los papeles de la casa de mi mamá, los papeles de la vaina, toditos teníamos, los mismos papeles de la casa, de los papás y la mamá, y te fuiste otra vez a Puerto Rico, nos fuimos, fuimos tres, nos fuimos al consulado, tú sabes que, antes tú elegías, por cuál ventanilla te iba a meter, yo dije, acuérdense, cuando yo me pongo en uno, tú te pones en otro, tú te pones en aquella, porque tenemos los mismos papeles, claro, tu papá y dueño de la casa de mi mamá, si lo veía el mismo consul, exacto, veía que eran los mismos, entonces nos vamos a las tres vainas diferentes, cuando compadre, estamos ahí, y comienzan ellos a hacerme preguntas, sí, yo estaba allá, vine, me hicieron otra invitación, esto y esto, y cómo la pasaste, me gustó mucho, por eso me invitaron, quiero ver esto para papá, el consul cogió mi vaina, y me dio mis tiquecitos, venga a las tres de la tarde, y yo, ay, pipo, me visan, me visan, salgo adelante, y estoy esperando a los otros dos, llega el primo mío, dime loco, me enseña el cosito, yo, mierda, estamos, estoy esperando al otro chamaco, que llega, el otro chamaco llega con el pasapuerto en la mano, digo, mierda, que fue manito, no muchacho, que yo estoy pedido, mi mamá, que yo tengo que esperar allá, que me llegue, que me llegue, los papeles míos, ya bueno, pues lo menos salimos de tres o dos, manito, pues yo arranco para Puerto Rico, tú sabes lo que hizo el viejo mío, que llamó al señor, que organizó el viaje, le dijo, mira, él fue para el consulado, arregló los papeles, y buscó una bici, él va para allá, él arranca, hasta ahora se va, a Puerto Rico, ese fue el lío que tú dijiste, que tú tuviste con tu papá, que no sabes cómo le hablas, y salió para allá, llamó, el don llamó allá, y dijo, como que, ya le alertó a ellos, que habían dos muchachos, de los que fueron, que habían truqueado, tú entiendes, hay un vecino por allá, que vive, vivía en Puerto Rico, y me mandó una carta, dice, Luis mira, llámale esta carta a mi familia, ese número que está allá afuera, cuando tú llegues, llámalo, para que le dé la dirección, donde tú estás, ok, agarra para, y el tipo sale para allá, me da la carta, y yo la llevo, cuando estamos allá, que vienen y me llaman, me agarran a ellos entrando, y me meten por un cuartico, y yo, Pipo, y qué fue, me está ahí diciendo el tipo, oye, menor, que tú viniste aquí, porque tú te vas para Nueva York, que tú no viniste aquí a jugar, y yo, ¿cómo que yo vine? Si yo estaba aquí el mes pasado, lo que pasa, que ellos me invitaron de nuevo, y yo vine, pues si yo me había querido quedar, y me quedo, y no voy para allá, nosotros tenemos pruebas, de que tú, digo yo, pero búsqueme la prueba que ustedes tienen, tú sabes la maldita prueba que yo he encontrado, ¿cuál? Tú ves el señor que mandó la carta conmigo, tú sabes lo que decía, mándenme el dinero, envíenme dinero, que se me acabó, pero no lo manden con el muchacho que yo le mando la carta, porque él va rumbo a Nueva York, anda pa'l cará, la maldita carta, que el tipo me dio, me acabó de, me acabó de hundir, me acabó de hundir, me mandan pa' atrás, o sea, ¿no pudiste jugar torneo? No, que torneo el diablo, yo me iba pa' Nueva York, yo lo jugué torneo, yo torneo, yo lo jugué hace un mes, yo me iba ahí, ya me cansé, tú give up, como dice el señor, no voy a rodar más, mi papá no cogí esa vaina, tú no te me vas ahí, tú tienes que salir para el hotel, pues yo me imagino que cuando tú llegaste, tú eres enemigo de tu papá, enemigo un mes, a mí no me hablé de silla, a mí no me hablé, y después ya, después todo bien, no, ahora que tú ves la vaina, tú dices diablo, exacto, tenías, tú sabes que hay, nosotros llevamos ya casi 30 minutos hablando con Luis, pero con Luis se puede durar 3 horas y media hablando, y más con este Genesis también, que está bien, pero, hay una historia, que no hizo Don Winston, de que tú después de que se te retira, o sea, yo te iba a llegar ahí, porque hay una historia de que viene Luis Polonia a jugar un partido de exhibición, contra Moca, o con Moca, no, con Moca, contra las águilas, contra las águilas, contra las águilas y va ella, pero tú viniste a Funi, a demostrar que tú te, a enseñarle a él, que él me retiró de mala manera, ese año, yo vi 5 días en la liga, en 30 y pico de tu uno, oye, cuánto de tu uno yo cogí, 30 y pico de tu uno, el año tu retiro, el año que me retiro, eso fue 2010, el año que se retira con el doble, ese no fue el batazo de yo retirarme, ajá, se ve, pero ese no fue, ese batazo fue, que yo tenía, qué sé yo, cuántas series finales en línea, sin fallar, y yo me lesioné en el round robin, ah, con el 16 fue eso, sí, yo me retimé, en el round robin me lesioné, ajá, y no pude jugar en las finales, ajá, entonces para que yo siguiera, lo, 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 la serie consecutiva, en finales, me di en el turno, te sacaron de emergente, de emergente, y el turno hasta la pared, porque yo no podía correr, oh sí, yo no podía correr, entonces el día de Moca con la zaga, yo 25 y en 30 y pico de turno, en el año entero, 5 fucking hill, yo dije diablo, yo oigo que están anunciando, juego de asiduación, águilas y baeñas contra granjero, yo verlo aquí, viernes, un viernes, un viernes, hoy estaba en un viernes, llamo de una vez a, a, a un sobrino mío, oye, eh, eh, que está trabajando con los granjeros, dímele al tipo de los granjeros, que yo quiero jugar con ellos, el juego de domingo, y llámame para que me avise, me tiré la parte, oye, pues claro Luis, que sí, que no hay problema, está hoy, domingo allá, viernes, cogí el sábado para el complejo mío, el sábado, duré dos horas practicando, dos horas, yo tenía, desde el año, que se terminó la pelota, que no cogí un bate, tú no haces un swing de hace un año, bueno, fongo a los muchachos, en la academia y vaina, y cogí la tarde entera y la mañana, pam, y yo yo estoy ready, juego águil y vaina, y lo que menos ellos saben, que Luis Polonia va a jugar, tienen un zurdito cubano, que ese es el, la mata, ese es el abridor, del primer juego, ¿Francilla y bueno? no, yo creo que no era ese, no, yo creo que ese, francil, mierda sí, ¿era francil ley? yo creo que era ese, que tiró con el Lisei también, sí, sí, tienen su zurdito, vengo yo, digo yo, me puse un de abridor, digo yo, velo aquí, para coger tú, aquí es, tú sabías que chilo te estaba, en el play, ahí arriba, viene el zurdito primero, viene, con un picheo, para detrás, ahí viene el otro bola, ese vaina, línea de gip, por encima, y yo, llegó a primera, y le hago así, va uno, achilote, 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 Félix le gusta joder la vaina, y Félix me dice, cuando tú creas que tienes que coger tú, uno, cógelo, o sea, no esperas, exacto, no esperas que, que pase lo nueve, para yo batear, hace batería, como decíamos nosotros, picharon seis piches, yo le bate a los seis lanzadores, y cuántos giriste, cinco, en seis turnos, cinco en seis, y no di que qué vainita, qué diablo, y a los cinco gir, señalante chilo, le dije, cinco, y le dije, tú tienes cojones de retirarme a mí, sabiendo que tú, esos muertos que tú tienes ahí, todavía a mí no me llegan ni por los tobillos, fui donde Félix, que estoy ahí, que no sé para qué, y le digo yo, coño Félix, y en verdad, tú vas a dejar que te pase, tú me puedes utilizar de designado, y de emergente de vez en cuando, dice Luis, no soy yo, el chilote, velo como está allá arriba, le enseñe para que tú veas, no soy yo, pues a mí yo te dejo, pues ya tú, ya tú relatas eso con el chilote, ya, porque usted es, es que a mí no me quedo de otra, no, yo lo amo, yo amo ese hombre, y él a ti, yo lo amo, ese hombre, yo le tengo un respeto y un cariño, el chilote dijo, después de la entrevista, que a que Luis viene y dice, que esos títulos que están ahí, se lo debe, ahí hay 12 que le di yo a ellos, 12 campeonatos, 12 y 7, 19 trofeos tienen ellos, dice el cántaro, que el pelotero que el más odiaba, la sagra se baña, era Luis Polonia, es que no le quedaba de otra, porque era que yo tenía una vaina, contra el dice, que era increíble, hermanito, y ese es mi hermanito, hay cántaro, tú sabes que son vainas de pelotas, pero en el juego, yo odiaba a Ronnie Belía, ese era el pelotero que yo le tenía, ese es mi cabrón, pero en pelota, en vaina, porque a ese loco, yo le tengo un aprecio, un cariño, porque ustedes se parecen mucho, el temer y el casco, la esencia, entiende, él tenía la mierda, yo soy este, yo soy este de telas, exacto, entonces esa era la vaina, hay que saber que este día, hay que meter un fuertazo, yo acá el rato le decía, mete un fuertazo a este, porque a mí me daban, a Belial, a Belial, había otro lice que tú decías, este no me cae bien, es de Timo Pérez, no, no, ese era mío, ese era mío, ese yo lo quería, ¿Anderson Erlander? Sí, ese, ese yo tengo una vaina con ese tipo, y no es por, 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 por vaina de pelota, ni de, de número, ni de vaina, porque en realidad, hay que darle su, hay que darle su, hay que quitarse de la gana, 500 y pico de giza, y carajito, de, 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 doble, pero hizo una vaina aquí, al equipo de las águilas, que esa vaina no se hace, manito, cuando años son, la vez esa que vino ahí, el año que lo eligen en el trapo, exacto, vino, practicó papá, y después agarró y no dejó, no dejó gacho, dije, porque lo amenazan de muerte, quién eres tú para amenazar a este manito, si yo me pongo el maldito uniforme del Licei, ningún maldito aguilucho puede venir a decirle a mí que me va a matar, eso no me venga con esa vaina, esa vaina tuvo mal, si usted no quería, usted no quería estar con la Zaguila, desde el principio, póngalo claro, con la Zaguila no voy, y la Zaguila no te va a coger, o sea, si tú me vengas que eligió a ti en un draft de nativo, así mismo, Luis Polonia, seleccionado por el equipo de los Tigres del Licei, me voy, hermanito, yo, yo, yo soy profesional, y no te hubiese llamado por el aguilucho, oye Luis, a mí no me importa esa vaina, yo soy un profesional, yo le di campeonato del Caribe al Licei, al Licei y ganamos, al escogido y ganamos, entonces, ¿qué es esto? Tú me estás entendiendo, no me venga con esa vaina, por eso, en esa misma tesitura, tú diste una declaración, que luego pediste disculpas, la temporada del 18, cuando las Zaguila son campeones, y terminan la sequía, hubo por otro del Licei, que no quisieron jugar con las águilas, y tú grabaste un video, subiste a YouTube, con una mala palabra, una cosa, pero la verdad, sin las palabras, ¿qué a ti, qué te parece ese tipo de cosas, de que el pelotero del Licei, en algún momento, no quería reforzar a la Zaguila? Que no quiere, todavía lo hace, y eso son cosas, que se olvidan, que serie del Caribe, ok, como ustedes ponen, lo del draft, para los play, ya eso es una cosa aparte, porque ya ahí, ahí estamos hablando, de yo ponerme un uniforme del Licei, y ayudar a Licei a ganar, tú ves, pero serie del Caribe, es República Dominicana, hermanito, porque todo el mundo, todo el mundo que tú eliges, viene, lo del Licei, cuando hay águilas, no vienen ninguno, porque ellos tienen una vaina, de que el águila, no puede acercar a la Zaguila del Licei, en serie del Caribe, ya que el águila, lo tiene cogido, en campeonato ganado, y esa vaina, eso no va, cuando tú te pones, la chaqueta, de República Dominicana, no dice águila, no dice Licei, dice República Dominicana, pero tienes a Lincoln, esa claro que lo tengo, claro que lo tengo, pero en el fondo, él tuvo una carrera muy bacana, una carrera que yo lo felicito, tú me estás entendiendo, y a veces a mí me dio vaina, porque, por esa vaina que hizo esa vez, vamos a volver para atrás, que tú odiabas, tú decías, ay, Rony Belial, concho, este hombre, viene este, junto a Swing, Luis Castillo, no me gustaba la vainita de Luis Castillo, que siempre saltaba, que yo soy el mejor de esta vaina, digo yo, papito, después de mí, espérate, pero Luis Castillo, tú votaste, pelotero, está bien, serie mundial, pero está bien, yo estuve serie mundial también, espérate, guante de oro, bueno, no llegué a guante de oro, pero, pero, pero tú buscas los números mil, de Luis Castillo, estamos ahí también, y no es la vaina, yo a Luis Castillo, hay que sacarle su vaina, para darte, pero tú sabes, son vainitas, pero lo que pasa es que Luis, un viejo aquí famoso, y dice la vaina, y a mí me dio, que mejor de esta vaina, con un maldito jisito, que viene a dar ahora, son vainitas, que a uno le pican, o sea Luis, que para ti, tú eres el mejor pelotero, de la historia de esta pelota, no, no, yo no soy el mejor pelotero, porque yo estoy entre los mejores cinco, no, entre los mejores tres, no, para no irme mal lejos, para no irme mal lejos, no te hagan humilde, es que yo fui el mejor de esta vaina, es que, es que los numeritos están ahí, hermanito, es que, tú me ven a hablar de vaina, tú me entendiendo, es que entre los mejores cinco, yo no soy el mejor pelotero de esta liga, por eso hay que entiendo los mejores números, entonces quién soy yo, el mejor pelotero de la liga, pues ya, el mejor pelotero de la liga, pues ya, yo soy el mejor pelotero de esta vaina, es que yo quiero que tú lo mire, me está entendiendo, y no es tanto, porque no me lo hice ahí, que le da con esa vaina, porque los otros, los otros fanáticos, están claros, están claros, el 95% de la gente, que está viendo esta entrevista, no sabe que Luis Polonia, fue liceísta, hasta los 19 años, es mentira, ahora, tú quieres saber la otra, dime la otra, cuando yo firmé, a mí me tocó el liceí, a mí me tocó el liceí, Félix José, ¿con quién jugó cuando firmó? Félix Liceí, Peguero, ¿te acuerdas ese sitio que había de Peguero, un sioicito que tenía el liceí, que lo firmó, tenían un acuerdo con Oclan, Exacto, entonces, ¿qué pasa? Mi primer año, yo paso mucho trabajo, se pasa mucho trabajo, el primer año que tú te vas y dejas a tu familia, me tocó vivir con cinco morenos allá, ya ustedes deben de saber, las que yo pasé con estos cinco negros, que creían que yo era el mapeador, el cocinero, cultura diferente, yo era el sirviente de ellos, pasé mucho trabajo, ¿tú entiendes? Aguanté, fui el más valioso del equipo, jugué clase A directamente, no jugué rookie, porque acabé en los entrenamientos, fui el más valioso, en octubre de una vez, fui el número nueve, del equipo de la organización, de los atléticos, perdón, prospecto número nueve, de una vez caí, Monchín Picharlo, no chequeó esa vaina, cuando yo llego, tú sabes que ahora, ustedes chequean estadísticas, por todos lados, ahora ves quién es quién, ellos no chequean estadísticas, simplemente, yo llegué, yo era liceíta, yo llamo a Marichal, le digo Juan, yo no voy a jugar, para la capital este año, yo voy a descansar, porque yo pasé mucha vaina, yo quiero dar tiempo con mi familia, mi familia en verdad, yo alejame de mi familia, esa vaina fue lo máximo, él me dijo, esa gente quieren que tú juegues, digo yo, pues entonces, háblate con Monchín Pichardo, y dile que me deje jugar en Santiago, en Santiago, no le dije ni Águila, porque yo tenía un maldito odio, este equipo, con doctora liceíta, claro, yo le tenía un maldito odio, este equipo de las águilas, por Diloné, porque solo no comía manito, tú eras poribundo, liceíta, liceíta, óyeme, que cuando nosotros pedíamos, nos llenaban la galería, llene vela, y tu papá era liceíta, anda el diablo, por ahí viene el asunto, por ahí es, tú me está entendiendo, liceíta, lo único del barrio, me entiendes, entonces yo le digo a Juan, háblate con él, porque si me dejan en Santiago, yo juego, porque así yo estoy en mi casa, déjame ver, qué podemos resolver, entonces Monchín Pichado, le ha dicho, cuando Juan le dice, mira, tenemos una vaina con este muchacho, que esto es esto, ¿sabes lo que él le dijo? Déjaselo para allá, ay manito, déjaselo para allá, ni una bola cogieron por mí, la historia, se escribió sola, sí, él me decía, mi diablo, yo no cogí ni una pelota por ti, mira todo lo que tú me has hecho, es verdad, ese hombre cuando me veía decía, guau, yo te dejé ir gratis, ¿cuál es el mejor pitcher, que vio enfrentar Luis Polonia, su carrera en la liga dominicana? en la liga dominicana, Pichel, complicado, complicado, Efraín Valdés, ¿va para Avión de la Fama ahora? Después, después que vino de México, mierda, se hizo pelotero con un core ahí, que ni el diablo, sí, 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 aquí han visto muchos jugadores buenos, ¿cómo se llamaba este que era del recogido? ¿cuál? Derecho, José Núñez, José Núñez, José Núñez, máquina, sacarle su comida aparte, ¿tú entiendes? o sea, ellos vieron unos cuantos lanzadores aquí, porque de este lado, tú tenías Fernando Hernández, yo tenía esos tigres, yo no me enfrenté a ellos, Robinson Pérez Checo, porque de este lado, yo te puedo mencionar, y qué pinche se pone en el bosque, tú decías, ay, esto es comida, yo le voy a meter cuatro cables, porque tú eras su papá, y seguro que lleva su número, ya te viene a mencionar a Juan Carlos Pérez, deja Juan Carlos Pérez tranquilo, ¿a quién? tú sabes, yo le daba ahí hasta con los ojos cerrados, ¿a quién? apellido Cedeño, Juan Cedeño, un zurdito, un zurdito de liceo, a Jesús, zurdito porque era chiquito, tiraba 95, 97, cabrón, lo que pasa es que creía que con gente me iba a pasar, ¿a Carlos Pérez? ¿tú le diste para... le di, le di, sí, porque Carlos Pérez a lo primero me tenía, me tenía, me tenía mareado, hasta que lo descifré, con la cosita, anda el diablo, después dije yo, siéntate ahí a buscarle la barnita aquí arriba, que ahí te la va a tirar, te doy temprano, después acá a Carlos Pérez le daba yo coño como si fuera un derecho, en esta época, pero Juan Cedeño, a ese lanzador que yo le daba hasta con los ojos cerrados, ¿y al lima tú le diste? anda el diablo, al lima lo sonaba yo bien sonado, cuando se fue para el recogido, la mamá está odio, me cogió una, y yo doña, una vez yo fui a la casa, en Houston, Lima me lleva, tú sabes que vamos que en contra, ustedes tenían una buena relación, claro mi hermano, nos lleva a comer allá, y la doña está con la cara con un cachimbo, y yo loco ahorita tú mamá me da veneno aquí, y yo la siento a la doña, yo doña güeya, esa vaina de Lima y yo, del recogido y las águilas, esas son vainas que nosotros dos las llamamos, para que nosotros te llegue al hotel y hacía el show, pero esa vaina no va, porque yo decía, Lima es un maldito muerto, que quiere estar desafiando a uno, para no pasar de ese inning, y a la doña lo cogió peso nada, ella no entendía el show, ella no entendía, y ese show lo hacíamos nosotros adredes, pero las águilas, yo voy a esperar para pichearle a las águilas, para comérmelo vivo, esa vaina de Lima, entonces coño, esta vaina se ponía a ver a Lima, a ganarle a las águilas, y nosotros darle a Lima, que esa vaina no tenía madre, y nosotros anda el diablo, ese show que tú hablas, ahora en los últimos años, hay un pitcher de Lisei, que monta un show, y que él en algún momento dijo, que él era el papá de las águilas, y dicen los liseitas también, te hablo de César Valdés, a ti te hubiese gustado, enfrentarte a César Valdés, anda el diablo, a mí me hubiera gustado, que César Valdés, le pichara al equipo de nosotros, a ver si es verdad, que ahí cruzaba a traer, a la Toribatita, a la Tejada, a la Benicatro, a la Polonia, me entiendes, lo que pasa es que en realidad, él dice que el papá de las águilas, sabes que él es el papá de las águilas, él es el papá de las águilas, ¿está en su razón? no, no, pues claro que está en su razón, pero tú le hubieses metido su cable, allá y vámonos allá, ahora hay algo importante, ¿y qué pasa ahí? Polonia admite que el tipo se conozca, claro que sí, un hombre justo, claro que sí, pero tú estás diciendo, es el papá de las águilas, ¿cómo que hubiese sido? Benicatro, primero que, dos toques para allá, yo dos para acá, y cuatro va a ser robada entre los dos, y ya se hagan un día, y después viene Tejada y lo remanga, y después viene Batista, y viene el otro, no, no, no había sido lo mismo, yo recuerdo, yo tengo una vez, oye, él contando eso, yo me puse tenso, pero verdad, no había sido lo mismo, y Benicatro García después, un doble, en una línea para atrás, dos toques para comenzar, y Alberto Castillo, que no era un gran bateador, al Lisset le metía dos pobres, arriba de segunda, y aprovechaba la base llena, ¿sabes qué pasó? A veces yo me acuerdo, y lo vamos a mirar, se salvarle, la final le dejían de ahí, el primer juego, a lo del bolsillo, le tira, y yo creo que él miró a alguien cerca de Luis, y le dice, ¿y fue Luis que le hizo eso? Fati, no creo que fue a mí, no, no sé, si fue a mí, no, no, me pasó, pero yo sí me acuerdo de esto, cuando lo hizo, sí, entonces ahí fue, donde yo me le cago en la madre a estos tigres, si ustedes van a dejar que este tipo sigan builándose de ustedes, ah, tú hiciste ahí mismo, mire, ah, coño, por lo que los chamacos de aquí, le tienen tanta tira a ese tipo, que no, 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 no hacen su trabajo mentalmente, porque que se sabe, no somos locos, montatele encima el plato, déjale el picheo bajito, búscale aquí arriba, y déjalo pichar, y tú va a ver, pero no importa cuántas veces uno se lo diga a estos tipos, estos tipos no cogen corte, ah, pues hay crédito para él, pues claro, porque el papá de ellos, pues claro, y va a seguir, y él va a seguir en lo mismo, hasta que ellos no lo hagan cambiar, porque ya yo no encuentro en qué idioma hablar de ese lado a los muchachos, y lo preparo, y le mando vaina, señores, se acechen el picheo de aquí para abajo, es bola, es de aquí, es que cae detrás, búsquenle aquí arriba, no bajen la vista, búsquenle aquí, coño, que tiene que venir ahí, si no está ahí en la vista, de esa vaina, hacen otra cosa, otra vaina, manito, y tú te encojones igualito, igual, como si cojones los parales de miel, ahí me dicen que están en el dogado, y tú dices, yo quiero salir a batear, si me ponen a mí, a tirar ese pichercito, a ese a mí me gustaría batear, ajá, hoy en día, yo estoy seguro que hoy en día, yo cojo una semana de práctica, y yo le meto sus cables, a hacer la mierda, yo no tengo que correr, yo no me tengo que darle, para ver este Luis, Luis, para ver este, Juanito, la pelota es aquí, tú vas conmigo a mi complejo, y tú me ves tomando práctica, y tú dices, ven acá, pues este tipo está igualito, si hay un pitcher en la liga dominicana, no, Rodolfo Valdén, y un equimaya, al que Luis Perú no le quisiera batir a él, a hacerle sal, sí, y no tanto para batirle, para yo enseñarle a los muchachos, cuál es el truco, para darle a este truco, no lo deja pensar correcto, y un equimaya, y Rodolfo Valdén, y César, son los tres mejores pechos, lo mismo, esos son los lanzadores, que predominan en este evento, y es como que no le batan a Rodolfo Valdén, es por el que son inteligentes, manito, Rodolfo Valdén lo firmé yo, Rodolfo Valdén vino de mi academia, y ese tipo desde el principio, era así, con una retica 8789, tirando equinitas, plantando aquí, buscando localización, entonces, el tipo tiene control de las dos esquinas, entonces, cuando tú tienes control de las dos esquinas, con esos tipos, tú tienes que sentir, a tirar a buscarle un solo lado, no puede sentir a tirar a buscarle los dos, y no le busquen el medio, que no te la va a dar, a menos que tú no tengas 3 y 0, y mérdalo ahí, tiene 45 años, y te va a pichar 5 años más, inteligencia, bueno, él dice que quiere tirar hasta los 50, claro, lo tira, porque la velocidad no importa en él, y si tú te das cuenta, el lanzador que tiene éxito en esta liga, es el tiraglobo, sí, el piedrua, aquí no cuadra, no, porque mira, César Valdén también, es un tipo que tira, y un equi, tú sabes que de Polonia, se habla mucho de la pelota invernal, pero Luis Duró, bueno, ya hablamos de que tiene, ha ido a 5 series mundiales, tiene 3 anillos en su casa de series mundiales, jugó con Oclan, tú jugaste con una figura, dime de José Canseco, Polonia, tú tuviste un tema con Canseco, te voy a hacer con él, él debió de haber puyado, ¿cómo así? Sí, porque él se tragó su vaina solo, le metió a Maguaya, le metió a Yambi, le metió hasta que se le acercaba, ¿y tú no veías eso cuando pasaba? No, no, no pasaba ahí, pero yo veía que iba a venderlo, claro, en esos tiempos, el tigre, un mexicano, iba con el maletín cargado, y te vendía ahí mismo un entrenamiento, se sentaba en la grada, ¿y no era prohibido? No, tu práctica subía un rato, le compraba este, le compraba el otro, salía con tu fundita, eso era lo foca en ese tiempo, ¿y tú nunca preguntaste? ¿qué es eso? Yo ni idea tenía que era esa vaina, yo lo que sé que en el 84, José Canseco tenía 170 libras, y era un flaco así, laiguito, y en entrenamiento, y el siguiente año llegó que no cabía por la puerta, aquí hay algo raro, y dije, yo no, yo no conocía eso de lo que hay pipo, ese es José, y yo dije, ese es José y esa vaina, hay un entrenador en la Florida, entrenador, y entrené el invierno entero, y yo mierda, ¿por qué pones ese pesado? Yo puse un gimnasio, para ver si se puede hacer igualito, manito, no puede ser, me quedé igualito, pero yo no sabía que era con esa otra vaina, vos tú andabas mangado, se rompía la camisa, me puse para lo mío, tú te pusiste fuerte, ¿por qué pones ese? porque había que poner ese, y eso de romper la camisa, era un perro como para intimidad, eso era bacano, todavía mira cómo se ven esos tres, que bien, ay manito, tú hiciste el tigre, cuando este tigre sale, con su manguita y su vaina, dime el tema que tuviste con Canseco, ¿qué fue lo que pasó? Tú sabes que la mamá de Bianca, supuestamente era de que jeba de José Canseco, Bianca es la hija, una de las hijas de Polonia, sí, entonces cuando yo llego el primer día, yo voy saliendo, y voy saliendo con José, tú sabes coño, vamos a practicar allá, grandes ligas, y cuando estamos caminando por aquí atrás, que vamos a salir para acá, ella está sentada allá arriba, en la práctica, con otra mexicana, y yo voy para arriba, y yo digo, mierda José, qué buena está esa, y José dice, eso es mío, en español, entonces ella le dijo, en tu sueño, hoy no di que era tuya, yo estoy jodiendo a José, mentira, me entiende, supuestamente dije que salía con ella, yo no sé que buscaba ella esa hora ahí, porque normalmente, las que llegan a esa hora, son bucatalento, tú me estás entendiendo, son qué, bucatalento, ¿cómo así? bucatalento, eso es en pelota, eso es la que sale en el caoteal, yo sé, pero para qué, para que te tranquilo, no, porque va a ponerte claro, la historia ahí, pero termina, termina esa, la tipa que yo la vi, de mierda, Gloria Estefan, la misma cara de Gloria Estefan, o de la artista, de la artista, yo dije, diablo, estoy en la práctica, ella es echándome a mexicana, para mandarla, quitar el numerito, entiende, cojo el abuicito, nuevo, yo no lo conozco, manito, consigue mi numerito, de la que está allá arriba, dile que si me puede, pero en el túnel, después de, después de jueves, el túnel, cuando uno sale, mi primer día, yo estoy rociando, ya está haciendo río, me entiendes, papá, yo creo que el tiguerito, vengo para jugar, juego mi juego, di mi primer hit, mucha alegría, mucha vaina, ganamos ese día, cuando voy, entro para adentro, que le digo el carajito, y el numerito, me lo conseguiste, mi hija me fue, coño loco, pero dime, yo vi, y esa mujer me dejó loco, al siguiente día, yo salgo y vengo, sin José ahora, porque no quiero, quiero, José hay mi número solo, cuando vengo, no hay nadie atrás, anda la mierda, la tipa parece que no fue el juego, me olvidé de eso, ahí te dice el juego, ahí estaba la tipa, le dije, si tú buscas mi número, buscámelo ahora, que te voy a hacer de aquí, para que el carajito subió, papá, le dijo a la tipa, y la tipa vino para, y me esperó afuera, después del juego, esa es la mamá de Bianca, la mamá de Bianca, ya la historia, ustedes saben, Bianca tiene 33, exacto, esa es la que es artista, exacto, y de dónde es San Canseco, salió, de que era mujer, él es hablador, porque dijo que a él le gustaba salir, con Canseco, y con Wall Boys, y Maguire más, porque le tocaba colita, él y José le gusta salir con ellos, porque no pagaba, que se deje de su vaina, que ahí sabe que, eso veteran no le pagaban la cuenta, y si le tocan colita, le toca colita, pero no era tanto la colita, era tanto y no saca la cartera, así que, no es que ellos no pagaban, ellos no dejaban que tú pagaras, y a ti no te agarró un caballo, cuando tú llegaste, porque en esa época, pasaba que llegaban los novatos, y le compraban trajes, y le compraban, bueno, no, a Félix José sí lo vaqueó, lo vaqueó a Ricky Henderson, y a Tejada también, mentira, a Ricky Henderson le compró un carro, a Tejada, bueno, Tejada es algo, Tejada es la historia, que Ricky Henderson le compró un carro, que Tejada no sabía manejar, y luego Tejada, se hicieron muy amigo, y Ricky Henderson es padrino, de los 15 años, de la hija de Miguel, le regaló un BMW, sí, hicieron una relación, un BMW, a ti te vaquearon con tu traje, que traje el diablo, no vaquea nada, a mí quizás, salía, me pagaban la cuentecita, la comida y la vaina, pero no, pero fue enamoradizo, en su momento, Luis Polonia, anda el diablo, toda la vida, rubias, todavía, las rubias, rubias, siempre eran mi debilidad, blanca, todavía, anda el diablo, yo ahora mismo, yo tengo una relación con una tipa, está tranquilo, y estoy tranquilo, está quieto, estoy tranquilito, o sea, le ha costado quietarse a Luis Polonia, tú sabes que, como te digo, esa vaina pasa solo, pasa solo, llega, eso llega solo, porque yo, ahora, tengo una vuelta ahora mismo, que no, no, que no cojo calle, no quiero nada, estoy tranquilo, o sea, que me siento como en una paz, una tranquilidad, pero cuando tú eras grande, leí así, teléfono, fulana, esto, luego, me cogía media grada, manito, la gringa, media grada, Santiago, tú entrabas a Santiago, y tenías que decir, tú conoces a Luis Polonia, ¿cómo así? Ah, sí amigo mío, ya eso era mío, ¿cómo va a ser? Santiago era mío entero, se dejen de bailar, ellos lo saben todo, yo era dueño de Santiago, ¿y no coincidió alguna vez, una vez era mujer de Polatero, ellos todos, ellos todos se casaban con mujeres, que eran mujeres de la mayoría, ellos saben, ya ellos tenían una vaina, que cuando ellos venían, preguntaba que si conocían a Polonia, decía que sí, pero esa mujer era, porque tú eras pelotero, porque tú eras chulo, y eras muelú, porque a los peloteros le llegan fácil, a la mujer, la vaina manito, que yo era el dueño, yo era el dueño en ese escenario, eso jala, porque jala, pero tú también tenías tu cotor, anda la mierda, pero me gusta, dice Erika Almonte, que el uniforme jala, es verdad, y que después está la persona, y más si el caballo, jala el uniforme, y después confirmaba la persona, pero mira como es la vaina, porque es así, el uniforme te jala, pero después dentro de tu relación, la cosa se vuelve compacta, y se vuelve una cosa real, lo que mucha gente cree, que todo lo que se nos acerca a nosotros, es porque nosotros somos famosos, nosotros tenemos cuatro, claro que ese es un acercamiento, pero las cosas se convierten en realidad, es verdad, vamos a servirle yendo, entiende, vamos a servirle yendo a Luis, porque hay un detalle, dice, dijo Eric, que aquí había peloteros, que hasta no había, y amantes de los directivos, y los gerentes, ten cuidado con eso, no hay que votar un pelotero por eso, ten cuidado por eso, yo me iba por el otro camino, porque el camino de los directivos para acá, yo me iba por allá, o sea que de esa vaina yo no sé, ni para no mirarla, a no cruzarla, yo sí, yo sí, yo sí te puedo decir, que ningún pelotero me puede señalar, si esa tipa anda contigo, esa tipa no existe para mí, un hombre, no existe, no importa que sea el cuero, que sea el vaina, dale ese código a los tigres, hay que repetir esa vaina, porque ellos hay demasiadas mujeres pues fuera, que no tienen nada que ver con los allegados a nosotros, entonces cuando tú venías con una tipa ahí, esa tipa yo no te la veo, si amigo tuyo, tú respetaba eso, si es tuya, ahí no, y lo sigues respetando, ah no, todavía está esta, y más ahora, ahora, ahora que mi robo es diferente, soy coach, tú entiendes, ni, menos, ahora menos, yo tengo mi vida, yo no necesito, acercárteme a la tuya, ni a la tuya, todavía si tú me ves, y yo tengo, el mismo joseo, las mujeres, se me acercan ahora más, que cuando yo jugaba, en aquel tiempo no había redes, tú tenías que josear de verdad, y claro que tú tienes, tú un flow o una vaina, pero mira este tipo, con 40 años, como se ve, como con 40, espérate, oye, yo dije 40, oye, tiró 40, un 40 tiró, es que no es, no es la edad que tú tenías, es como tú te sientes, y como tú te ves, y como tú actúas, o sea, yo actúo de 40, porque mi cuerpo lo dicta por dentro, o tú te tiñes todavía, claro que sí, la cana te pone viejo, yo me tiño, me tiño mi barba, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta el pelo blanco, esa vaina, el pelo blanco de Ramón Peña, Ramón es un papitín, pero que se tiñe esa baña, un papitín, que tú dices que Ramón es un papi, eso, y el papi, el papi de los scouts, es que es el tipo que tiene más swing, de la industria del beibolio, tú sabes que, si tú te pones a ver los scouts, él está por ahí, él dice eso, él dice que no hay competencia, los scouts, los scouts son un descuido, barrigones, barrigones, un maldito descuido, manito, tú ves como yo me he visto, yo no me pongo una chacabana, yo no me pongo una vaina, uno pantalón en el baño, los tenis después no salen, pero yo creo que tú vas con los tenis, yo ni zapatos compro, son caros eso Luis, son caros, yo le digo a los tipos, esos son de los que yo les compro a los chinitos, pero mándalos a buscar, tú entiendes, para ver cuánto tú vas a pagar, exacto, tú ves, tú no puedes decirme a mí, que yo uso una vaina fácil, ahora yo te lo puedo usar, y anda con una ruleta, yo te lo puedo usar, la vaina fácil, pero tú no puedes decirme a mí que es fácil, el campeonato de las águilas, que Luis Polonia más se disfrutó, cuál fue, que ganaste 12, pero cuál fue el que tú dijiste, ese fue el que más me disfruté, no, 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 todos los que fueron contra el ISEI, no dijiste más que los otros, bueno, ¿vas contando lo que le ganó al ISEI? bueno, pues, todos los que fueron contra el ISEI, valían doble para mí, porque era el ISEI, el primer campeonato de Chilote como presidente, que fue ante el ISEI, era, creo que fue con el 87 que ganaba el primer, no, no, exacto, de allá para acá, bueno, le ganaron, Winton no había entrado ahí, Winton no había entrado, Winton era manager, era mi manager, exacto, como presidente, era dirigente, no era mi directora dirigente, ahí le ganaste al ISEI, pero para este lado, porque ustedes le ganaron, ustedes fueron cuatro años corridos, le ganaron al ISEI 2004-2005, después perdieron el 5-6, que Timoniel dio un home run aquí de tres carreras, 6-7 y el full calazo, 7-8, le ganaron tres de cuatro, y 97, ¿tú te acuerdas de uno en especial de eso, que tú dijiste, ahí lo asesinamos? No, no, si tú supieras, que yo me disfruté más de FUICAR, el del ocho, porque tú sabes que nosotros veníamos heridos, con el fuertazo que nos dio el hombre por aquí, el otro, Andiaba, Andiaba, al del 2002, coño, manito, esa vaina, me puso, me sacó la lágrima, yo me había quitado los ganchos para venir a brincar, es el que me ha estado dolido, claro, en el octavo, yo entré para adentro, y fui ya, como yo batía en ese hino, me quité mi vaina, para venir a brincar, estaba designado, para venir a brincar ya, para no brincar con los ganchos, cuando, ni bien estoy saliendo, que oigo un escándalo, y el Stanley me dice, la creta la sacó, yo que la sacó, La sacó, y ahora voy todo el juego, y yo, ay la creta, tú estás relajando, a ponerme los ganchos otra vez. ¿Y de tu hí, en la parte baja del noveno hino? No, yo batía antes de, antes de FUITASO, si no me equivoco, fue, sí, porque yo batía, yo batía antes, el gatico, el gatico, abre el hino, basebola, y te jala de aquí, y después, hicieron un par de carreras, porque el juego, una carrera, sí, porque el juego, ellos se fueron arriba, 9 a 7, de dos carreras, y después vino el fly, de Tony Batista, que acabó el juego, el fly del center field, nosotros estábamos discutiendo, Luis, en estos días, cuál es el batazo, de los últimos 25 años de la liga, en los 27 para acá, cuál es el batazo más importante, y la mayoría de la gente, dijo que fue el tulilazo, es que ese no lo esperaba nadie, que exactamente, que ya, y me ha contravicadino, que estaba, estaba difícil, estaba difícil, ahí es que Luis Castillo, da el hi, y dice yo soy el mejor de la vaina, fue en ese año, ahí fue que tú te quillaste, y ahí fue que me quillé, mira este, la vaina que yo siempre digo, diciendo porque yo lo decía siempre, era tú, yo soy el mejor de esta vaina, yo lo decía siempre en San Pedro, porque en San Pedro me tenían loco, dime a los fanáticos de San Pedro, ay, 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 los peores, ustedes tenían que oír la narración, era de tu casa, violador, retínate, agueroso, se pegaban de la pared allá, y ahí mismo que están los comentaristas, atrás, se oía clarito toda esa vaina, y esos tigres me ponían a mí en una vaina, y a esos tipos yo me lo gozaba, mira, yo nunca me gustaba ir a las romanas, por el viaje, yo me agachaba por el viaje, hasta mismo San Pedro, pero yo San Pedro no me pelaba a uno, porque en San Pedro yo daba tres seguros, y era por los fanáticos, que te ponían, que me enchipaban, al escogido le di un palo una vez que te revisaron el bate, yo le di un palo una vez a, a Grasecki, te acuerdas de buen graseck, más que un zurdo, la careta, y digo la careta, porque esa vaina fue como 600, y había un solo aquí, boceándome miel, el diablo, media torre allá, en el Kikeya, en el Kikeya, está lo más grande que yo da en mi puta vida, a Grasecki semilla, le tiré y bate fanático, toma, chequea, la suerte es que no lo chequeo, gracias a Dios, Luis, en algún momento, la realidad de la pelota inmenal, que en algún momento, en todo el equipo, había embates que le daban su truqueadita, mira, que se dejen de vaina, se dejen de vaina, se dejen de vaina, que todos los malditos equipos usaban coche, en esta maldita liga, aquí esta vaina, era una guerra de coche, ok, y el que más cocheazo daba, era el que salía vitorioso, o sea, que no venga la gente, está hablando, los mismos fanáticos, que batea con coche, que batea con el ****, todos los malditos equipos, tenían sus sacos, ya no es bate encolchado, así que dejen su vaina, ya, o sea, que era una batalla de coche, esto era una maldita guerra de coche, el que más da a cocheazo, es el que más ha ganado, a ti te revisaron un mate, a mí me revisaron, Miguel Diloné me mandó a chequear, Miguel Diloné, cuando era dirigente de los gigantes, y yo dije, wow, dime, Miguel, y esta vaina a mí, me mandó a chequear un bate, y en el 96, en la final contra la estrella, que tú fuiste en VIP, te llevaron un bate a la capital, ahí, lo tiene las águilas, ahí en una vitrina, y lo abrieron el bate, y qué fue lo que tú dijiste, cuando abrieron el bate, un plato, no van a encontrar, porque no tenía nada, tú sabes dónde fue que levantó su pecha, Alfredo Griffin, verdad, que era dirigente de la estrella, de la estrella, está pichando Julián Heredia, Satanás, Satanás, bueno, ustedes quieren saber, el piche que yo más le he bateado, en esta liga, Satanás, Satanás Heredia, no me hacía un águil, y ese era, ay ese mi hermano, tremenda persona, y ese era el lanzador, más difícil de esta liga, pero siempre tú tienes uno, me entiendes, y a Satanás yo le daba, hasta con los ojos cerrados, qué pasa, que en la situación de juego, estamos creo que en un octavo, estamos perdiendo, estamos en una final, está Heredia, yo estoy en el ciclo de pera, y estoy bateando con un bate de algo, y yo tengo un batecito, que yo le voy a cortar hasta la cabeza, que son esos que tienen el cabezón grandote, y lo voy a cortar, y lo voy a puesto chiquitico, y dije, déjame darle a Heredia con el chiquito, para meterme en el gajón, como Heredia, lo que tiene mucho zinc, mucha saliva, y salí, le dije al día y al día, que cámbiame ese bate por el otro, el hombre vio la vaina, que yo fui y cambié y bate, y se puso chivo, dijo Pipo, desde que, llegó el trueno mío, le dijo al queche, desde que bate cógelo, ya yo sabía que lo iban a agarrar, claro, pero yo no estoy en bate, porque yo sé que yo estoy legal, ya yo sé que viene un meneo raro, si yo le hago algo a este hombre, se mete un cable, ¿me entiendes? y yo agarré pa, me meto en mi jón, tranquilito, cojo mi batecito, y trabajé mi hombre, Heredia, es igual que César Valdés, déjalo que la suba, me senté con mi vista aquí arriba, manito, en la pelota, esto tiene que ver con concentración, si yo te voy a batear a ti, yo pongo mi cabeza aquí, mi ojo aquí, y no bajo, yo no te la voy a hacer swing aquella de allá arriba, porque yo estoy enfocado en este camino, eso es lo que estos tigres no saben hacer ahora, ustedes no saben separar esa vaina, tú entiendes, que si yo te voy a buscar aquí arriba, te voy a poner la vista aquí arriba, no te la voy a poner aquí, la voy a seguir, está para abajo, no, ni la mire, pa, si no te la puso arriba, no es aquí, yo estoy aquí enfocado, yo estoy enfocado en Heredia, que venga y me suba, manito, yo le he dado un palo, me acuerdo yo, quien le cayó atrás fue Jera William, que murió recientemente, claro, allá donde está Evo y Pen, ahí había una malla, que cruza, la bola dio en la malla, que la bola se fue, el ampalla no la cantó, que si hubiese habido revisión, es honrón, es honrón, y yo salgo de aquí, salgo volado, y veo que él no la canta, y sigo con todo, Jera William ve la bola, y sale suave, porque vio que dio en la barandilla, pa, sale suave a buscarla, cuando le das en señas, que la bola no la canta, a ver si se apura, cuando hace así, la bola se le cae, tú entiendes, la bola se le cayó, cuando quiso tirar, pero ya yo vengo volado, yo voy a dar mi jorón de pierna, como quiera que sea, y pa, mi jorón, le volteé el juego, y te el brinquito ahí, el brinquito, ay, el brinquito que yo estaba impuesto a dar, cuando yo me delizo aquí, el bate está peleando, el babor con el queche, para quitárselo, y digo yo, pero si yo te uso un coche, manito, créeme que tú no vas a tener chance, para cogerlo, sí, porque eso se habla, cuando yo doy palo, el babor no tiene ni que venir, pues yo no veía como lo tiraba Timonier, el torito, donde se ponía el torito, como la cosa, el timo, el timo no dio muchos cacazos, el torito, tu timonier no daba un par de colchazos, claro que sí, pero bacano, que no lo daba, chiquito, y tú también a ellos, y tú también a ellos, no, los muchachos sí, yo lo que lo veía, señores, el torito no dejaba ni que hay el bate, ese era el recorreo, el recorreo del liceo, manito, después de Guillermo, ahí plantado, y el torito, muchachos, hace rato que ese bate está ahí adentro, no me está entendiendo, era así la vaina, era así la vaina, el torito debe ser el único recorreo del bate, que lo sorprendieron por una temporada, si, lo expulsaron de varios juegos, porque necio, necio, lo sorprendió, una temporada, lo sorprendió, 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 se quería meter de golpe, como que era pelotero, anda el diablo, tú tuviste lo de Leona en tu casa, unas leonas, ah si, que trajiste de México, no fue, de México, pero lo trajiste chiquito, yo lo traje en una jaulita, 12 años duró eso, 12 años, como se llamaban, Nala, se llamaba Nala, y carne por pila, ay muchachito, 7 muchachos, tú puedes mantener, y salen más barato que una leona, para el que no entiende, la mascota de Luis Polonia, que trajo de México pequeño, era una leona, una leona, hay video de eso Luis, tú en el patio de tu casa, y de tu experiencia en México, como fue Luis, tú sabes que yo en México, me lo disfruté, en realidad yo, tú sabes que en esos tiempos, decía que el que iba a México, era porque ya estaba dado, pero yo fui a México, no fue porque yo, porque yo no encontraba con qué jugar, lo que pasa que yo, en el 96, yo termino con Atlanta, verdad, Atlanta, ellos quieren hablar, para volverme a firmar, pero yo no estoy en ir a batir de mi gente, yo dije no manito, espérate yo, y tengo dos años haciendo esto con ustedes, porque ustedes me están garantizando, que van a ir por una serie mundial, y los dos años yo me metí a serie mundial, que fueron a perdieron de los yanquis, pero no que yo voy a venir, a con una carrera ya, tú entiendes, para batir de mi gente, ahí tú hiciste un cuento ahorita, de que Atlanta se apretó en el 96, contra los yanquis, claro que sí, claro que sí, los fanaticadas, la fanaticada de los yanquis, así nos puso, y eso que ganamos los dos primeros juegos, en Nueva York, en Nueva York, entonces dijimos, tenemos que ganar los dos allá, porque no podemos volver para atrás, ya cuando yo escuché esa vaina, yo dije, Pipo hay pánico, los jugadores se pusieron en pánico, los jugadores hay pánico, y en el tercer juego ese, que fue el que me dieron allá, nada más decían ellos, Pipo mañana tenemos que coger para Nueva York, un batazo de Polonia, ya nos jodimos, es que cogió Polonía, que José Carlin, ese picheo anterior, salió y lo movió tres pasos para acá, al fue que dijo, viene Polonía, échate, no, porque yo le había dado como 12 favos a Weckland, y era para acá, y te conocían, para acá, porque tú vienes de los yanquis, para acá, para acá, entonces vino y salió una toallita, echa para allá, me lo movió para allá, el hombre jodido de la pierna, dame un zurdo, me cogió ese, y fue una galleta, porque fue un lanzamiento alto, y hablando de corcho, yo he tenido un corcho ahí, le vuelo y play, ron ron, tú estás loco, no se atreve, es que no, es que no, dime la diferencia, de Atlanta, y luego Polonia, el campeón con los yanquis, en el 2000, dime la diferencia, de jugar con los yanquis de Nueva York, y jugar con otro equipo, mira los yanquis, es lo máximo, lo único que hay con los yanquis, es que tú tienes, tú tienes que saber, cómo tú actúas, tú tienes que saber, lo que tú haces, andas por las reglas, ellos no cogen cortes, ellos te pagan tu cuarto, pero tú tienes que hacer, tu trabajo allá, con tan tan vaina, que esa gente, tienen un jodido detective, siguiendo cada jugador individualmente, cuando están en la calle, en la calle, y tú sabes, como yo me di cuenta, yo fui una vez, a tomarme una huella, para una vaina de la residencia, y me mandan por un cuartel, que está bajando el yanquis terio, frente al agua, que antes era el hotel, que se quedaban los equipos, del viejo yanquiterio, del viejo yanquiterio, y ahí que estaba en el cuartel, y me mandan, vea también granojo manito, porque yo me quedé, digo yo y esta vaina, y me cae un policial, Polonia, hey, como tú estás esto, yo bien, bien, dice, claro, yo me acuerdo, cuando tú vivías en Forlilla, ahí en tal lugar, que tú parqueabas el carro tuyo, en las bajaditas, y tenía que entrar, y el parqueo, era con una casa, entonces era como que, no hice el mismo patio, en un ladito, y tú metías el carro, una corbeta negra, y tú venías, me acuerdo yo, cuando tú venías, y parqueabas la jipeta tuya, en la 169 Girón, ahí donde tu familia, en la islita, en la islita, la división de la calle, en el medio, se le estaba cayendo atrás, los detalles te lo dio, óyeme, y cuando tú ibas a fuego, que parqueaba el carro, en la bomba, de la 155, allá arriba, el tipo, yo así mismo, era, y yo dios, acá hay que ir, y toda esa vaina, como tú sabes todo eso, yo era el que tenían, para que anduviera atrás de ti, para que tú no tuvieras, no tuvieras lo malo, para que él te lo admitió, sí, y yo me quedé, el carajo, con razón, esta gente se aventó la maldita vuelta, con una mano, manito, yo me quedé así, yo dije, wow, y tú eras tremendo en Nueva York, o sea, cuando te digo tremendo, tú salías a discoteca, yo salía, claro que sí, juego toda la noche, sí, pero daba tres al otro día, ahí era la que estaba la vaina, porque es que yo no era de esto, ah, tú no tomabas el culo, yo era de esto, ¿qué es esto? esto, yo salía a buscar a la fémina, a buscar mi vaina, yo no salía a beber, yo no salía a vaina, tú no querías salir a josear, yo salía a josear, yo salía a buscar lo mío, o sea, tú no eres bebedor, ahora yo me veo mi trago, yo voy a la discoteca, ahora manito, y me bebo un maldito potezol, y salgo enchuchado por ahí, como un loco, pero ya no josea, no, ya está tranquilo, ya está entregado, ahora si no, si te digo a ti, si no tuviera una chamaquita, ahora mismo, claro que joseo, como un loco, como un loco, pero no, ya no, ya, ya, ya si tengo mi vaina, me estoy tranquilo ahí, pero yo un joseador, y en Nueva York, la ciudad en un momento, pues tú eres un figurón, esa ciudad era mía, su era mismo ahí, tú no crees que en Nueva York, así mismo como tú dices, que era tuyo, así mismo enterrado, pelotero dominicano, latino, o norteamericano, por eso mismo, porque la ciudad es tan grande, que te cojones, te cojones, te cojones, si tú haces tu trabajo, ahí, tú entiendes, tú no vas a tener problemas, donde que está, la vaina de Nueva York, es la corrupción, la droga, el alcohol, la vaina, los vicios, yo no era de ahí, yo salía con un propósito, a ver si me conseguía, la mujer más bonita, que había en la discoteca, esa noche, rubia, compiten los peloteros, por eso, de cuál es el que se liga más, el que tiene la mujer más buena, cuando llegó Gire a los yankees, anda el diablo, yo tengo que irme de aquí, ¿cómo fue la vaina? yo tengo que irme de aquí, atrás del todo el mundo, la gringuita, lo bueno de la vaina, es que Gire con sus gringuitas, pero las latinas, seguimos siendo nosotros, ok, tú me está entendiendo, pero no, no Gire, lo máximo muchacho, pero entonces el tipo, no era jodedor, era tranquilo, era tranquilo, y jodedor de verdad, Ale Rodríguez, ¿cómo? anda el diablo, ¿cómo así? Ale si la cogía de todas formas, ¿cómo es el asunto? Ale, 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 Ale si le brega, tremendo en la ruta, anda el diablo, pero tú coincidiste con Ale, ¿dónde? no, no, yo te estoy diciendo, por la vaina que yo sé, comparando Ale con Gire, porque tú jugaste con Gire, yo jugué con Gire, y yo jugué con Ale, no jugué, estuve en un entrenamiento, el primer año del 96, yo con Ciares, yo estaba con Ciares, en entrenamiento, de verdad, tú me entiendes, y yo te voy a decir la verdad, Ale, para mí, viendo a Ale, y a Gire en su tiempo, Ale era más buen mozo, y más completo que el otro, anda el diablo, pero el otro era más tranquilo, ¿dónde está? Sí, el otro, el otro, un matador silente, el otro, el otro, trabajaba por revistas, por revistas, ¿cómo así? el tipo tenía a su gente, buscaba a fulanitas, qué modelo, esta es, buscámela ahí, vuélamela en un jet privado, mandámela a tal, Gire, ¿y qué tal era como compañero de equipo? Ah no, tremenda persona, porque todo el mundo habla muy bien de él, era líder de verdad, sí, lo máximo, lo máximo, hay una vieja jaladera para allá, y jaladera para acá, un compacto, muy bien con su gente, tú entiendes, hacía relaciones bacanas con todos sus compañeros, bacano, ese sí, ese sí, la vuelta de Félix José, la hacíamos con él, Luis Ojo y yo, hacíamos Luis Ojo y yo con él, se acercaban, metían 10 americanitas, al final él se iba y nos la dejaban, y yo aquí estamos tú y yo ahora, sojito, vamos, dale, pero había que esperar, había que esperar que el hombre se fuera, a ver, que el caballo se fuera, si el hombre no se va ahí, el hombre decía, voy para el baño, ya ustedes saben, y así, así también, toma, resolvía, sí, porque yo pagaba la cuenta de ese, el 95, 96, ah, o sea, el joven, tú pagabas una muchacha, si yo lo sacaba a la discoteca, no, yo lo sacaba yo, después ya que estaba, que era Don Gire, la segunda vuelta en el 2000, ya, ya Don Gire, porque en Atlanta como que ninguno me da ese swing, como que Greg Mado lo que me da, es un libro leyendo, ese muchacho en Atlanta no era así, no, no había ese club, no había ese fuego, no, los tigres ahí en Atlanta, eran estudiando, era, eh, McGriff, Ryan Klesko, ay, ya, ya, que era complicado, joseaba a la creta, joseaba a todas las mujeres, la cojía, Ryan Klesko, si perdón, no, por ahí con una, Greg Mado, ese ni se lo veía hasta en la calle, Tom Lavin, también, John Mold, también, Carpintero de un solo hoyo, eran ese, James Blouser, eso, sí, ahí no había vaina, Dwight Smith que murió, esos unos días también, sí, ese era un jugador, Kenny Lofton, ese era de Cleveland, Kenny Lofton, ahí no te sé de eso, bueno, tú lo que hiciste con los jueces, Mike Grisson era que estaba en ese equipo, Mike Grisson, después lo cambiaron al uno, exacto uno por uno, Mike Grisson, Mike Grisson también era, era medio calladito, no, 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 no se veía en la vuelta, hacía su vuelta acá, o sea, el que miraba para la grada ahí era Luis Polonia, ah, yo joseaba así, pero, y el Quiqueya, ¿cómo te iba? ¿el Quiqueya? Cuando ese es un trago, es que él viene con alguito, qué vaina, tú sabes la vaina de Quiqueya, sí, que yo nada más iba a la capital a jugar, y me venía para Santiago, ¿a mí era tiempo? ¿tú no te quedabas allá? ahora cuando yo voy, yo impacto la capital, explica eso, explica eso, no te estoy hablando a nivel de mujeres, porque a nivel de mujeres lo que vale es el flow, tú eres Luis Polonia, y te llegas allí caigado, con todas tus prendas, todas tus vainas, pides tu vaina, y todo el mundo tiene que mirar y te obligas, ¿y a nivel de qué te hablas? Pero tú te diciendo, a nivel de la gente, la gente me ve en la capital y se pone loca, porque la gente nunca tuvo la oportunidad de verme en la calle, es verdad, yo coincidí contigo en la serie del Caribe, yo me gozo la cariño, tú me hiciste vida en la capital, tú salías a Polonia, daba tres cables y venías para Santiago, para Santiago, ahora yo voy, dura un fin de semana, hermanito, donde yo llego, ni Pedro Martínez, ni David O.T., y eso me quedan chiquitos, eso lo vengo yo a cada día, la gente te demuestra el cariño, ahorita yo te pregunto del mejor pitcher, es una pregunta que le hemos hecho a todo el mundo, por cierto, ¿qué tiempo llevamos? Porque, nosotros estamos aquí en este estadio, por este estadio le dimos candela en un momento, porque le preguntábamos a los peloteros, ¿cuál es el mejor estadio para jugar, cuál es el mejor terreno, y cuál es el peor terreno? Y este terreno, según decían, estaba muy mal, bueno, lo arreglaron, lo arreglaron, lo anunciaron, tú sabes algo, en realidad, era tiempo ya, que a nosotros no nos hacían caso, ah, usted se quedaba también, de que estaba mal el terreno, ahí no se podía con un rol en allá atrás, y yo le decía, señores, esa vaina no sirve allá atrás, hagan algo con esa vaina, y año tras año, la vaina siempre lo mismo, la suerte que ya se comenzan a quejar, los peloteros del otro lado, ya vieron que la vaina es real, y ya decidieron, ojalá que la vaina sea así, se ve bonito, porque créemelo, tú hubiera venido el año pasado, y tú lo veas así mismo, igualito, tú tienes que meterte y caminar, bueno, lo dijo el potro Alberto, el cano, ellos tienen razón, esa vaina no se veía ahí, y los crujados, el crujado de las águilas, como te digo a ti, de visitante te digo, con tu parte te lo va allá, no, no, ni agua caliente, ahí manito, y uno un poquito de telargo, que te, no, no, eso no sirve, eso no sirve, y no nos vamos a ir tan lejos, también, aquí hay que hacer otra vez, hay que arreglar también a esto, y no tanto, es que el crujado de visitante, en todos los estadios, no sirve, porque se pasa la pelota caliente, el mío no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, el año pasado, el año pasado, ay, maldita, que maldito play, bonito, anda, el diablo, grande liga, viejo, tú te metes en ese clonado, y tú ves eso, y tú dices, puedan venir a jugar en el entrenamiento, para que digan, no, allá hay uno que vale la pena, como tú dices, que nos represente, aquí en los estadios no hay, atención a la gente, yo te vio a Luis Polonia, fue él que lo dijo de su boca, de su boquita de comer, el terreno estaba malo, y lo arreglaron, claro que sí, tuvieron razón los peloteros, quiere Luis Polonia dirigir, en la pelota invernal, Luis ha sido coach, coach de bateo, a ti te gustaría dirigir, pelota invernal, si tú supieras, que a mí no me interesa ese puesto, es que aquí, aquí, aquí es una vaina, demasiado, demasiado mal, con los managers, que toda la culpa, la tiene el manager, cuando aquí tú no sabes, que te toca dirigir, como tú vas, a hacer que esos muchachos, hagan las cosas, como deben de serla, porque ahora la vaina es difícil, ahora no es como la camada de nosotros, que nosotros sabíamos, lo que teníamos que hacer, a nosotros no había que decirnoslo, tú entiendes, ahora toda la vaina es el manager, y en realidad, pues yo digo, yo me siento bien, en la posición que yo estoy, yo de aquí puedo mandar, puedo hacer, puedo decir, puedo esto, tú entiendes, pero en algún momento, si tú querías dirigir a las águilas, no, no exactamente a las águilas, yo sé que va a llegar un momento, que sí, yo quiero, a mí me gustaría dirigir, ok, pero me gustaría comenzar a dirigir, en otro país, que no sea este, México, en otro lado, el querer dirigir ahora mismo, a la República Dominicana, no, no, no es mi tema, hay un tema, entiendes, las águilas ganaron, del 96 al 2008, muchos campeonatos, Tejada, Guillermo García, Polonia, Alberto Castillo, Berni Castro, todo se ve muy bonito, ahora no me diga a mí tú Luis, que en ese clubhouse, con todos esos egos que había, y tipo caballo, no había lío, no había, no había, que no, que en algún momento, pero me decía, no, y yo soy enemigo, no había, no había, no había respeto, y que a Polonia, le pagan tanto, y por qué a mí me pagan tanto, aquí había algo con las águilas, que ellos todos lo sabían, que nadie podía ganar, más que Luis Polonia, como así, como la vaina, ni Miguel Tejada, en Bispi, en Grandes Ligas, no, 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 él hace su diligencia a él, entonces nosotros hacíamos nuestra diligencia, en base a nosotros, ahora, en cuanto, en qué se basaba el equipo de las águilas, cuando venían con su vaina, coño, mira, Polonia gana tanto, porque Chilote no dijo a nosotros, que le pagaba lo mismo todito, hubo un tiempo, que él puso ese sueldo, para no, exacto, para evitar esa vaina, grande liga va a ganar esto, triple A va a ganar esto, doble A va a ganar, y ya, y nosotros lo aceptamos, ¿sabes por qué? porque nosotros no nos importaba el dinero, lo que querían ganar, a nosotros lo que nos importaba, era ganar, el aguilismo, a quien ganar, a quien, a ganar, ganar a Licea, ganar a Licea, como los fanáticos de las ailes, no le importa que a las ailes le gane a Licea, a nosotros no, a nosotros no importaba ganar, y nosotros, se ve Licea, porque normalmente, esta pelota, era de dos equipos, Agri y Licea, aquí no había maná, es una época, no me está entendiendo, entonces, antes no era vaina, era a quien había que ganar, a Licea, pero tú nunca peleaste con un peloteo, en ese tramo, que decía, hoy, pues tuviera un tema, diferencia, porque es normal Luis, nunca peleé no manito, no, mira, hablador, en serio, 27 años, una vez, Guillermo García, y como yo le entraba a Guillermo García, ese toro, Guillermo me hizo una vaina a mí, óyeme, yo vengo de una entrevista, me llaman para la capital, y veo una entrevista, papá, ya tú sabes, voy a dar mi show, en sacado de blanco, vamos a jugar en la capital, ¿verdad? Sí. Papá, yo llego, ellos llegan primero, yo llego, me paro a comprar un Beggie King, que hay antes de llegar al canal, al canal ese, no al 9, al 9, donde está la bomba, antes del estadio, en el 9, en el 9, con la visión, el Beggie King que estaba ahí, en la Lopa de Vega, había un bebé, ahí mismo, a ver, en la misma bomba, compro mi Beggie King, mi vaina, me voy para mi play, me acuerdo yo, que ese día, está libre de entrar, el Coco Crisp, que vino a reforzar, estaba reforzando, que tú sabes, que ha tenido sus dos o tres pentecitos, tremendón, tremendón, si vea sido León ese día, ¿por qué no me marchó? Te lo voy a decir ahorita, cómo, yo llego, mi vaina, vengo de mi vaina, sacado de blanco, papá, compro mi hamburguesa, de mi vaina, que no he comido, ya yo, están en el play, los muchachos, llego, y pongo mi hamburguesa, en la vaina, en mi banco, me quito el saco, papá, y cojo para el baño, orinar, cuando salgo de allá, orinar, ahí está Guillermo, metiéndose en la hamburguesa, y con el saco mío, puesto, le hizo así el saco, y no lo abrió enterito, así, y yo lo veo, primeramente, no me encono tanto, lo del maldito saco, sino la maldita comida, que yo no he comido, y vengo con hambre, y tú vienes a meterte, eso es lo que me dice, que tú quieres hacer, y márchame, cuál es la mierda, yo lo que hago así, digo yo, ustedes me tienen jacto, tú un maldito día, y tiro el refresco, un refresco rojo, el refresco salpica, y le cae en el, en el, en el, en el coso ese, que tiene, no, no, en la vaina de, de, de coco, coco crispy está al lado, tú sabes que el refresco rojo mancha, le cae la vaina en los tenis, la vaina, y viene para y me tira los tenis, you can take, que me dice, como estoy yo, tú sabes donde tú estás, inventa conmigo, que te voy a arrepiar aquí mismo, coño, que es lo que tú me estás hablando, mira, toma tu maldito tenis, le agarré los dos, en el tenis, se lo tiran a ese lo que hay, ya se, la vaina de Guillermo, y la vaina ya se fue, ya me dio con este pendejo, ya era con coco el asunto, exacto, porque yo tiré la vaina encojonado, y viene, y dice, y me lo tiene, y dice, tú te puedes quedar con ellos, eso estamos hablando como, 2006, 2005 por ahí, le digo yo, tú quieres saber donde tú estás, entonces cállese la boca, coño, coja sus malditos tenis, como ustedes lo tienen, pero lo de Memo fue un coro de comida, nada de pelota, no, 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 vino porque Guillermo me tenías alto, Guillermo me tenías alto, jodía conmigo, y me sacaba de vaina, y mira que no parecía que jodía, ay muchachos, entonces viene y dice, marcha, me ven, y esta biblioteca, esa fue la única vez de una vaina, pero fue una vaina más de relajo, pero en el pleto con algún pelotero, nunca manito, y mira, ¿cuántos años tú fuiste el mejor pagador de la liga, Polonia, que tú creas? Yo no sé de la liga, yo te, 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 yo casi mente mi carrera entera, el, el salario de los otros se ligaba a lo que ganaba Luis Polonia, y que más tú pedías, tú pedías, la referencia era a lo que ganaba Luis Polonia, tú no puedes volar por ahí arriba, y tú pedías otras cosas, aparte del salario, no, hombre, yo no jodía, boletas pedías, ah, no, boletas, pues piso, pues pila, 10 boletas para los, para la fémina, ¿cómo 10 boletas para la fémina Polonia? Claro manito, ¿cómo traías 10 mujeres al play? Más de 10, ¿a lejos tiempo? Sí, pero yo tenía también, tú sabes, yo tenía, mi mujer aquí, tenía que, aquí, allí, pañita picada manito, porque dime, claro, claro, no podemos, no hay pues un talla, y ahí siempre tenían que estar lejos de la, de la jefa, la jefa aquí, ok, y tú mirabas, tú mirabas a los lados manito, yo no, yo no me toca batear, yo no, oye, vamos acabando esto, mejor bateador de la liga dominicana hoy, y que tú dices, ah, viene Jamaica Navarro, viene Junior Leigh, viene Juan Francisco, va a venir a batear, Melquín Cabrera, ¿cuál es el mejor bateador de la liga dominicana de béisbol al día de hoy? Para vivirlo en Polonia, que no hay nadie en esta pelota, en esta liga, que sepa más de bateo, que Luis. Jamaica Navarro, Junior Leigh, José Sirí, Giovanni y Valdez Pinto, ahí están los cuatro. Esos son los mejores cuatro bateadores de esta liga, esos son los mejores bateadores de esta liga, ahora mismo. Jamaica, ¿por qué? Ese es el mejor bateador que hay en esta vaina, ese tipo no coge corte con nadie, batea cuando le da la gana, ¿me entiendes? Cuando ahí quiere nadie es mejor que. ¿Yamalco tiene un bate grande de la liga? Ay, mamacita, ¿se equivocó Luis ahí cambiándolo? Sí lo cambió por algo, porque tú sabes que también yamalco es complicado. ¿Tenhoramento? Es complicado. Yo lo tuve en Monterrey el año pasado, conmigo bacano, o sea, tú sabes, porque hay un cariño, hay un aprecio, hay una distancia que ellos saben que es para bien de ellos, tú entiendes, pero es complicado, pero este tipo es un monto. ¿Y tú no eres un pelotero complicado por en tus años? Esas son las vainas, que la gente lo ve de esa manera, no. Tú tienes un estilo de perrón. Pero en el terreno, pero en el clubhouse, yo soy una persona diferente. Ok. Porque hay mucha gente que tiene la percepción de que Polonia guerrillera, de que Polonia guerrillaba, de que... Ese no puede manillar, ese tipo tiene un temperamento, una vaina, señor, que están equivocados. No, no dicen loco, porque ellos saben que ahí no van a llegar, pero sí dicen que mi temperamento, que mi vaina no es para yo manillar, que yo no tengo paciencia, que yo no es tu mentira. Porque yo me estoy dando cuenta con el cuento que tú hiciste del inglés, yo me llevo una percepción de ti totalmente diferente. O sea, hoy el nivel de compromiso que tenía Polonia a los 12 años, yo voy a filmar, yo tengo que arrancar a aprender inglés. O sea, me quedo con esa historia tuya. Claro. En verdad, no es ningún loco. Es que no es ningún loco que yo jugué ese año, clase A, me mandan con 24 americanos. ¿Y tú tenías que ver? ¿Cuántos años duró Félix José para subir? ¿Tú sabes por qué? Por el inglés. Y muchos dominicanos, me imagino también. Ah, yo subí de una vez, yo no jugué rookie, me dijeron, ¿tú crees que tú puedes manejarte bien con 24 americanos? Sí. Y yo le dije así mismo, ¿estamos hablando inglés? Así dije, gringo, we speak English right now. So, ¿qué piensas? Sí, mándame. Clase A. Si yo no había sabido el idioma, ¿cuándo me mandan? Sí. A la rookie. ¿Cómo te mandan para rookie? ¿Cómo está entendiendo? Antes de irlo, hay un tema que yo quiero oír la opinión de Luis. Porque Luis es un tipo que tiene experiencia aquí en Grandes Ligas, en todos los lados y además tiene una academia. Hace unos meses, Fernando Tati dio positivo a sustancia prohibida. ¿A ti qué opinión te merece ese tema, Luis? Y si tú crees, porque nosotros le preguntamos lo mismo a... ¿A quién fue que le preguntamos el tema de la...? A Carlos Gómez. Si tú crees que en algún momento hay un asedio contra los dominicanos para... Porque tenemos un historial. Carlos dijo que se le hacía mucha prueba, que él lo tenía encansado con las pruebas. Pero primero lo de Fernando, ¿a ti qué te parece eso? Bueno, tú sabes que a este punto de vista, yo no le vi la lógica de por qué. Manito, ya tú estás asegurado. Tú tienes todo. Tú eres la cara de béisbol. O sea, coño, cuando tú dices la cara de béisbol, tú eres el que más limpio debe de caminar. Tú ves, da pena. Tú ves, no nos vamos a llevar de ungüento, que no somos locos. Tú entiendes, el ungüento no te hace partir mal algo. Pero, coño, tú tienes que cuidar tu paso. O sea, en la situación donde ese muchacho estaba, en el pedestal que estaba, yo creo que la cago feo. Tú ves, pero, ¿qué tenemos que hacer ya? Le van a hacer. Que venga el 23 y vamos a seguir apoyando al muchacho, porque total, miles lo han usado. Y con el tema de los dominicanos, ¿tú crees que hay una persecución especial o eso es teoría de combinación? Mira, yo no te puedo decir que la A, pero sí, si tú te pones a ver claramente, coño, salimos más de aquí que de allá. Sí. Y por eso no se me aprueba. En todos los renglones, entonces, entonces, es como dicen, debe de haber quizá más pruebas uno que otro. Entonces, a veces también, tú sabes que uno se basa. Coño, es que uno es más estúpido que ellos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la soga se rompe por lo más débil. ¿Quién hay que vive apoyándose siempre? El dominicano, el latino, el diablo. Tú me estás entendiendo. El que no sabe hacer las cosas. Date cuenta que dijeron que ya no se iba a hacer más pruebas, que ya eso era pa, pa, bla, bla. Y ve cuántos salieron. ¿Me entiendes? Fue por esa vaina de que anunciaron eso, que ya no se podía hacer pruebas de heteroide y vaina. Y velo aquí. Como en San Apoyaz. Tema viral. El año pasado, Chojeo también le gana una carrera al más valioso a Vladimir Guerrero Jr., jugador de posición. Este año, George, en este minuto, casi con 60 jorrones, y Otani también a la discusión del más valioso. Si tiene que votarlo y Polonia ahora mismo, viendo que Otani picha y cuando picha picha va bien y cuando batea, no es que es el mejor. Tiene 30 jorrones. ¿Cómo votaría lo de Polonia? Mira, en este mismo momento, la vaina está difícil. ¿Sabes por qué? Porque, ok, tú me pones el plan de Vladimir el año pasado, pero Aaron George es número uno casi en todos los malditos renglones ofensivos. ¿No entiendes? Si no me equivoco, yo lo estaba leyendo ayer. Primero en esto, primero en esto, primero en esto, primero en esto. No hay un segundo. Entonces, diablo, cuando tú quedas primero en todos esos renglones, ¿cómo batea dos? ¿Tú me entiendes? Es una vaina considerada, porque sí, Vladimir tuvo su año, pero Vladimir no fue primero en todos esos renglones. Ahora, tú venías a pichar y ganar 15 juegos. Esto es una locura. Y venías a batear, y batear 80, y da 30 jorrones, y da 40 jorrones, esa vaina está de madre. Y yo te voy a decir la verdad, lo que hace ese maldito chino no lo hace nadie. Entonces, lamentablemente, uno no puede irse por otro lado. Y él hace las dos cosas bien. Hay que irse con el chino, no, el mundo se sube ahí, tira 100 millas, y te pone aquí, y te la saca. Entonces, lamentablemente, imagínate, el chino es el hombre. Yo quiero cerrar la entrevista, por lo menos de mi parte, y quiero saber la respuesta. Pero, esta quizá sea la pregunta de mayor sentimiento para quien te ve, quien te admira, quien ha sido la carrera y la vida de Luis Polonia. ¿Cuál es el momento más triste de Luis Polonia? O sea, más triste ahora o más triste que pasó. ¿Qué ha pasado? Ustedes lo saben. ¿Cómo te ha sobrellamado eso? ¿Cómo te digo? Es difícil, porque en todo momento cae, en todo momento me entra. Tú ves, ahí viene el 19 de septiembre, ¿a quién yo le digo feliz cumpleaños? Tú ves, entonces, mi hijo sale, me sale siempre en la, tú sabes que el iPhone tiene una... El celular te recuerda la foto. Que te manda, y en toda la vaina siempre sale una vaina de ahí, una jodienda. Tú me entiendes. Esa vaina no, eso no tiene madre. Eso es otra cosa que no se supera en la vida. No, no, no hay manera. O sea, la gente dice que el tiempo, mentira. Tú puedes superar lo de perder tu mamá, perder tu papá, pero un hijo, y más un hijo de la cercanía que era ese muchacho conmigo. Ese muchacho era mi doble, ese muchacho era... Yo no hacía nada solo, para que tú sepas allá dónde vamos. Nosotros hacíamos todo juntos. ¿Y fuiste buen padre? Ahí, ahí no hay quejas. Yo soy, yo soy de mis hijos, tú entiendes, y yo a ese muchachito le di todo lo que pude. Y coño, todavía está el tour de juego. Yo no voy a un cementerio, yo no voy, porque... ¿Tú no tienes fuerza pasando? No, no, ahí está de viaje. Ahí está de viaje, mi hijo no está muerto. Hasta que yo no me adapte, yo tengo dos años y pico, no me he soñado con mi hijo, no me sueño. O sea, quizás será porque no lo he dejado ir. ¿Se te gustaría soñarte con él? Ay, claro que sí, porque cuando tú te sueñas, tú te sientes en el momento que lo estás viviendo. No, no, ni en sueño lo he visto, tú ves. Y duele, tú ves que yo, yo me fumo un cigarro, me lo fumo... A su nombre. A su nombre. Cada vez que me llega, el cigarro me alivia. Ah, es tranquilísimo. Me alivia, ajá, digo, coño, tengo que fumar un cigarro hoy, no me lo fumo todos los días. Pero cuando se me mete, es porque hay que ir en la mente. Sí. Tú ves, y vivo de las cosas bonitas de él, tengo un nieto que es igualito a él. Y tú no lo vas a creer. La última vez que yo hablé con Ronnie, yo le dije, coño, mi hijo, ya estoy loco que tú vengas, porque es que está bien, entonces estamos en la jodida pandemia que no puede ir con un vuelo. Papi, tranquilo, que yo te dejé mi primogénito ahí, que es lo mismo que yo. ¿Te dijo él? Sí. Dime tú, y yo te enseño la foto del niño y te enseño la de él a esa edad. Igualito. Igualito. Y ojalá Dios te permita vida para tú poder vivirlo. Y disfrutarlo. Y poder disfrutarlo. Yo digo, ojalá que yo no me vaya cuando él cumpla 27. Así va a ser. Porque al 27 se me fue Ronnie y yo quisiera vivir un poquito más allá de los 27 del nieto. Y así va a ser. Tú sabes que uno se lleva un sello de aprendizaje de los episodios que uno vive en la vida y las entrevistas. Porque uno vio la carrera de Luis porque yo no había tenido la oportunidad de hablar con Luis tanto tiempo. Yo odiaba a Luis Polonia. Tú sabes lo que yo me llevo de Luis. Lo odiaba. Te soy sincero Luis. No podía haberlo parado en el home. Me encojonaba comiéndolo. Tú sabes lo que yo me llevo de Luis en esta entrevista. Que Luis es, en buen dominicano, un bocón con un corazón que no le cabe en el pecho. No le cabe. Y como el corazón no le cabe en el pecho y él era un entregado del béisbol, él tenía los resultados que tenía en el terreno de juego. Porque todo lo que hacía lo hacía con pasión. Eso es lo que la gente no entiende. Porque usualmente la gente no te conoce y la percepción que tiene de ti es que tú eres un tipo bocón. Pero al final creo que hay otro Luis Polonia que nosotros no conocemos. No lo conoce. Es lo que yo a veces le digo. Digo yo, véanme fuera del terreno y ustedes van a ver que no es lo que ustedes vieron aquella vez. Cuando yo cruzaba ahí yo implantaba mis respetos. Y ahí yo soy mejor y a mí hay que respetarme. Y yo lo demostraba y no cogía corte. A la hora de juego ya las cortinas se cerraban y la posición mía era para allá, no para acá. Entonces eso es lo que no entienden. Chilote nos decía que no había mejor ego que el de Luis Polonia. No lo había, no. Pero era el ego para bien. Sí, él sabe. Porque creías en ti, porque hacía la cosa bien siempre pensando que tú podías ser mejor que el otro. Y con el tamaño y todo lo que tenía estaba por encima de cualquiera. Vemos que él era chiquito de tamaño pero de corazón diría 6-6. Te voy a hacer una anécdota que yo sé que a usted le va a gustar antes de cerrar. Julio Franco. ¿Verdad? El emperador. El emperador. Para mí el mejor bateador del mundo. Es el único jugador que yo considero mejor bateador que yo. Julio Franco. Y lo sé porque jugábamos en México juntos. Y ya tú sabes tenía a mí de segundo y Julio de tercero. Anda el diablo. Yo bateaba 3-90 y él bateaba 4-20. Oye esa vaina. Pero acecha esta vaina. En el 2001 estamos 2001 fue si creo que 2001 98. Yo estaba en México estaba con Julio Franco. ¿Qué pasa? Que Julio Franco al final vamos para los play-offs y lo jala Atlanta. Sale de México para allá. Se están volviendo locos aquella gente ahí en México. Ya que ya nos jodimos los dueños de equipo. Se fue el caballo. Se fue Julio Franco se fue esto. Yo hago una reunión y convoco a los directivos. Y le digo señores oigan esta vaina. Esta es una reunión que yo la estoy convocando y es corta. Julio Franco no ha ganado ni jugando velluga. Donde quiera que Julio Franco juegue el equipo no gana. Entonces no se ha ido nadie. Este que está aquí si es un ganador señores. Tranquilos que yo voy a ganar este campeonato. Nosotros no necesitamos a Julio Franco. Gracias Franco por lo que hiciste. Gracias por habernos traído aquí donde estamos. Pero de aquí para adelante nos toca a nosotros y nos toca a Luis Polón. Si acabó la reunión. ¿Ganaron el campeonato? Pero claro. Tu MVP acabé con todo ahí. Oye pero que mata a Franco. Julio Franco no ha ganado en ningún lado. Anda el diablo o sea que quemándolo. No, no, no. Ese es mi hermano. Pero se nota. No. Pero si nos vamos a nivel de pelota. A resultado. Julio Franco ¿Cuántos años jugó con las estrellas? Ganó las estrellas una vez. Y estuvo ahí cuando sacan el Dream Team ese que yo no sé cómo diablo esa gente lo ganaron. Con ese equipo y no ganaron con ese equipo. Bueno, que ustedes fueron y le ganaron allá. Anda al carajo y ese equipo estaba por encima de todo. Ustedes no fueron a ese juego, ¿no? Tú no fuiste a ese juego. No, nosotros no fuimos para ver si ellos podían entrar y como quieran. ¿Ese fue el Jimmy González? Sí. ¿El Jimmy González no fueron a jugar ninguno los caballos? Exacto. ¿De acuerdo que dieron el juego? ¿Eh? ¿Y como quiera Jimmy la sacó dos veces? ¿Qué significa la Ságuila Sibaeña para Luis Polonia? Mira, mucha gente quizá no entiende por eso a veces ustedes preguntan tú podrías trabajar en otro equipo. Yo digo en el fondo yo quisiera a Mauricio Aguilucho pero esto es un trabajo y si llega un día que la Ságuila no me quiera aquí de fondo que claro que yo me pongo otro tú entiendes pero la Ságuila Sibaeña para mí es mi familia este es mi hogar este es mi casa yo he vivido aquí más tiempo que en cualquier casa que yo he tenido aquí aquí yo viví 27 años en ninguna casa yo he vivido 27 años y 27 de pelotero porque todavía tú aquí o sea que de 2010 a la fecha ¿cuánto van? 12 más 27 39 eso tengo yo viviendo aquí entonces esta es mi casa esta es mi familia 39 años y aquí te ha pasado de todo de todo lágrimas de alegría y de dolor todo éxito decepciones exactamente yo me imagino que tú ves este play y tú dices no es que esto aparte de que lo construimos porque la construcción no es de blog es de historia tú era el ingeniero de esto si no vamos a construcción de historia yo le preguntaba a Chilote para cerrar porque es que yo me quiero quedar amanecer a hablar con Polonia todos los plays de este país tienen un nombre Juan Marichal Tetelo Varga todos tienen un nombre Julián Javier Francisco Michel a este play se llama Estadio Cibao ¿tú crees que le tienen que poner Winston Llenas? ¿o qué tú crees en ese sentido? yo en cuanto a eso tú sabes que yo ni mente le he dado porque yo conozco el Estadio Cibao pero Winston Llenas es un buen merecero de ese nombre como también lo ve Miguel Diloné como también lo ve Tony Peña como también lo puedo ser yo y no nos vamos a ir por el número porque si es por el número ellos que se quiten todo día ahí que este play tiene que llamarse Luis Polonia ¿tú me está entendiendo? si es vaina de número pero no hay muchos merecedores de ese nombre de que este tallo se llame como ellos y yo creo que el nombre que se elija el nombre que se dé para mí es completo pero si vamos a buscar ok vamos a sacar el play vamos a ponerle el nombre por número ¿cómo se llamaría el play? no Luis Polonia pero ni modo anda el diablo que se junten todos y me caigan atrás ¿qué tiempo? 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 ¿tú te quieres ir a Polonia? no yo estoy a mi casa no lo rápido rápido clásico mundial 2006 este país se paró viendo el clásico Pujol la Bioti el otro Adrián Beltré un equipazo pero la gente quería que le dieran el turn a Polonia le dan el turn a Polonia Cable Cable para allá Y Cable para el medio en el segundo turno Y vino Vladimir y me dañó la vaina Porque Vladimir Guerrero yo no jugué en la siguiente serie ¿Cómo así? Porque tú sabes que yo entré por él Entonces supuestamente Él iba a entrar en la segunda serie Entonces yo no me iba a jugar en la primera Sí, porque Vladimir no jugó Se murió una persona Se murió familiar a Vladimir Me quedé yo fuera de la segunda No pude jugarla Pero manito, esta vaina dio tanta vuelta Yo quería cerrar mi carrera con el Clásico Mundial Y nada más se mencionaba Y Polonia, no, pero que fulano Y le pasaba algo a fulano Toda la vaina siempre que me mencionaba algo Siempre se caía Y ya no le quedó Sion Polonia, digo yo verlo aquí, ya yo lo agarré Me dieron tres turnos metidos Dos cables Dos cables Y Luis Polonia es el rey de elegir ¿Tú sabes que ese término de cable viene por Polonia yo creo? Claro que sí, eso lo traje yo de Anahá Lo del cable Lo del cable Porque es que yo no daba Un cable Pues yo le puse cable Porque yo no daba vainita Cuando yo la haber atendido No, tú estás loco muchacho Dice un toque y llegué a primera No, 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 no Ahí es que está la diferencia entre yo y el otro Que yo le daba ¿Cómo entre tú y el otro? El otro, tú sabes Yo le daba cable Vamos a cerrar la entrevista Ya la cerramos Vamos a cerrar la entrevista Ya cerramos Yo recomiendo Polonia Salud 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 Atención a la gente Atención a la gente Cinco pelotas firmadas Por Luis Polonia Y si necesitan más Yo le lleno un saco Ahí está Claro que sí Cinco pelotas Atención a la gente de Patreon Y a la gente que está escribiendo por YouTube Los cinco comentarios Atención Los tres comentarios Atención ¿Qué? Con más likes Los tres comentarios con más likes De aquí a una semana Van a ser ganadores Usted nos pone el teléfono Y nosotros le vamos a llevar la pelota Firmada por Luis Polonia Esta fue la entrevista más pedida La más pedida La de Luis Lejos Lejos la más pedida A mí me tenían ¿Te escribías Luis? Anda el día Lo todo el mundo Tú tienes que estar en esa vana Yo tranquilo Que ellos van a tirar ¿Cómo te sentiste? No, bacano ¿Y te tiramos? Sí Pues tú que tú no sabías Que no Ah, se estaba haciendo Haciendo mal Y loco Si no me tenían Toca que yo ponga un like Dicen Ustedes que estén Tienes que estar de vaina Y eso viene Tranquilo Hasta que aquí llegamos Aquí estamos Vinimos de aquí A entrevistarte Yo con gusto Le había ido allá Tú entiendes Pero ustedes mataron Dos pájaros De un solo golpe Oye Ustedes son merecedores De eso La verdad que Llegar con ustedes Yo les dije a ustedes Yo he visto como Cuatro o cinco entrevistas ¿Y qué te ha parecido Luis? No, no Ustedes Yo los felicito En verdad han caminado Han llevado esto A un nivel Que todo el mundo Lo pide Todo el mundo Lo quiere ver Y en este Que ustedes van a coger De verdad Esta vaina va De YouTube El rey del hit Oye que lo mandemos La vaina La vaina Cuando coja los millones Lo voy a estar acercando Bye 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 ¡Gracias!